dice aquí que no que no Gracias por ver el video. 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 Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, ahí casi por un pelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya estamos entonces aquí todos. Gracias por ver el video. Vamos allá. Vamos con el plan de vuelo. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Parece que no? No ha habido truco, no ha habido truco. No ha habido truco que ha podido completar el plan de vuelo, así es que vamos a entonces a arrancar. Vamos a arrancar como los sectores de arranque de los disquetes de Amiga con el Bootblock. Bueno, pues ya estamos en el Bootblock, esta sección de arranque, pues un poco para romper el hielo que tenemos en el podcast, bueno, y realmente tenemos una pregunta que aquí yo creo que quiero que me respondáis porque yo tengo unas dudas tremendas, 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 yo no sé lo que pensaréis vosotros, porque es que una pregunta está flotando actualmente en el ambiente, a ver qué me podéis contar, porque realmente vosotros, y empezamos mismamente por Jojo, ¿qué pensáis que es más poderoso? ¿El Halcón Milenario o el Enterprise? Vamos a ver, eso es como se mire, ¿no? Aunque, vamos a ver, el Halcón Milenario lo que pasa es que es una nave de contrabandistas y se supone que es la nave más rápida, y el otro es un crucero estelar de esto que, digamos, como si fuera un, yo qué sé, un velero de carreras y el otro una fragata de guerra, ¿no? Entonces, claro, o uno fuera un bergantín de contrabandistas y el otro fuera, pues eso, un navío de línea. Entonces, claro, como velocidad yo creo que el Halcón Milenario, pero bueno, nunca se sabe, y nunca lo sabremos. Hombre, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Hombre, nunca se sabe. Y a ver, va por ahí algún friki que se ocurre uno, ¿no? Hombre, hombre. A ver, Kiko, ¿qué me cuentas? Hombre, yo pienso que es más rápido ser Halcón Milenario, por el tema del hiperespacio, ese, ¿cómo se llame? Bueno, pero las naves de Star Trek, de Enterprise, pueden viajar a Warp 9 o Warp más, lo que sea, lo que haga falta. Velocidad de curvatura. Velocidad de curvatura. Mira, eso, Luis, en eso no te puedo decir porque yo no he visto ninguna película de Star Trek, entonces... Hombre, hombre, por favor. Hay que ver la serie, la serie es lo suyo. No he visto ninguna película, ninguna serie, ¿eh? O sea, eso, vamos, lo garantizo. Pero, Star Wars, sí, he visto las tres primeras. Pero las tres primeras... ¿Antiguas o no? Las antiguas, las antiguas, las que molan. En VH. La tercera nueva también está bastante bien, dentro de lo que son las nuevas. Bueno, a ver, Xavi, ¿qué me cuentas? Pues, a ver, el Halcón Milenario, en cuanto a velocidad y sobre todo manejo, seguro que es más rápido que la Enterprise en ese sentido, ¿no? Porque la Enterprise es una de más, digamos, tocha, por así decirlo. Pero yo creo que lo que sería en una batalla, en potencia de fuego, escudos y todo, creo que ganaría la Enterprise. Tengo que decir que hay muchos Enterprise, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, el de la última generación, que es el más nuevo. Sí, sí. Vale, el Halcón Milenario daría guerra, pero yo creo que ganaría la Enterprise. Creo, ¿eh? Sí, aún así, bueno, yo he visto todas las de Star Trek y todas las de Star Wars, series incluidas, así que, es que según cómo se mire. Es que el Halcón Milenario es más pequeñito, la otra es muy grande. Yo creo que ganaría Enterprise. ¿Y si introduzco otro nuevo jugador en el juego, por decirlo así, y si estuviera la estrella de la muerte? Hombre, la estrella de la muerte es una... Es un pequeño satélite, bueno, pequeño no, grande, pero claro, no sé, es que claro, la estrella de la muerte es un satélite estático, ¿no? Que tampoco no puede manejarse mucho, tiene que... Está pensado para destruir planetas, ¿no? Más que nada. Yo estoy pensando que ahí ganaría el Enterprise. Si no recordamos los capítulos contra los Borg y el famoso cubo. Ahí, ahí. Ahí es lo que quería sacar luego. Ahí. Pues sí, sí. A ver, a ver qué nos cuenta Paco, a ver si... Qué le parece mejor, más rápida, más poderosa, a ver. Hombre, yo la Enterprise, está claro, vamos, básicamente me gustan las dos series, las dos películas y serie, pero vamos, la Enterprise me parece bastante más fuerte. Vamos, creo que no tendría mucho que hacer. Vamos a ver, vamos a ver, Rod. Yo es que me lo quiero guardar porque, digo, es que no quiero mediatizar ninguno, a ver que cada uno piense lo que quiera. Al fin y al cabo esto es para divertir. Dime, dime, Paco. Digo, de todas formas, no sé si habéis leído el artículo ese de un profesor universitario, además de Estados Unidos, sobre lo que hubiera costado hacer la estrella de la muerte. Por lo visto había arruinado a media galaxia y al destruirla incluso habrían arruinado del todo a la galaxia. Madre de Dios. Es peor el remedio que la enfermedad. Ya, pero los trabajadores son clones, entonces. Es verdad, son prescindibles, ¿no? La mayoría. Venga, Rod, a ver. Sí. ¿Y tú qué piensas, Rod? Bueno, pues yo pienso que son franquicias o son universos muy distintos, Star Trek y Star Wars. Star Trek es un tipo de universo cuyas series y, bueno, cuyos capítulos, cuyas películas están mucho más orientadas a una reflexión profunda sobre distintos temas de actualidad por la excusa del futuro, ¿no? Tratan temas filosóficos, temas políticos, tratan de buscar soluciones siempre lo más pacíficas posibles a los conflictos, aunque a veces tienen que intervenir, ¿no? Claro, Star Trek también está en el siglo XXII, XXIII, XXIII más bien, XXIV, si es la nueva generación. Y la guerra de la galaxia, que es más de fantasía, aventura, está ambientada en un futuro muy lejano. Bueno, entonces habría que ver si en ese futuro tan lejano Star Wars ha avanzado a la misma velocidad que en Star Trek. Yo creo que la velocidad a la que ha avanzado Star Wars es mucho más lenta, da la impresión de que la velocidad a la que se puede mover el Anorconic Milenarios no supera a ese factor 10, a esa velocidad de curvatura factor 10 a la que se mueve, por ejemplo, la nave de Jean-Luc Picard, ¿no? Entonces yo creo que supera cualquier nave Enterprise, tanto en potencia, capacidad de combate, escudos, tripulación, no quizás en capacidad de maniobra, pero sí en factor de curvatura yo creo que supera a cualquiera de las naves Enterprise, de Star Trek, a pesar de que se haya alcanzado esa velocidad en mucho menos tiempo, ¿no? Es la impresión que me da. Bueno, lo que suelen decir, y bueno, en algún vídeo sale algún científico hablando del tema, es precisamente eso, que quizás las naves de Star Trek tienen más fundamento científico, y entonces por eso mismo tienen... Quizás... ¿Se ha parado todo esto? ¿De repente...? No, aquí está. Está... Ah, vamos, vamos, ahí. Bueno. Ah, vale. Bueno. Es la imagen, creo que se ha parado, ¿no? Yo he desactivado la cámara, como le habéis dicho. Bueno, pues la desactivamos un rato y yo a ver. A ver si así va mejor. Que... Que digo que lo que es el... Las cámaras... Las cámaras... Las naves de Star Trek están como más físicamente fundamentadas, que tienen un trasfondo científico detrás, que las hace quizás más creíbles, ¿no? Pero bueno, aparte de todo eso, sigue siendo toda imaginación, pero bueno, si se tienen que poner a par, yo pienso que... Claramente, en mi opinión, por supuesto, gana Star Trek, gana las Enterprise... Hablando de Arcon Milenario, contra un Enterprise normal, por ejemplo, el primero de la serie original, ¿no? Incluso con ese, está muy por encima. Muy por encima, en velocidad, en potencia de fuego y prácticamente en todo. Porque lo que es el Arcon Milenario, lo que tiene de potencia de fuego, pues es para cargarse navecitas o naves chiquitinas. Lo que pasa es que luego puede acoplarle algún tipo de disparo más potente, ¿no? Pero vamos, no tiene una potencia de fuego muy grande. En cambio, entre lo que es la velocidad que puedan alcanzar una Enterprise normal y luego su potencia de fuego con fashers, lasers y de todo, pues yo creo... Torpedos de fotones. Los torpedos de fotones también. Como decía yo, es como comparar un navío de línea, de tres mástiles, varios niveles y demás, con una goletilla. La goleta, ¿para qué sirve? Va a ir contrabando, cruza rápido y tal y ya está. Pero, en potencia de fuego no puede. El otro, claro, se supone que es más rápido y es más escurridizo. ¿Quién ganaría? Pues supongo, por ejemplo, los destructores estelares, ya sale que en la Guerra de la Galaxia, persiguen al Arcon Milenario y nunca lo capturan. Entonces, ¿qué ocurriría con la nave Star 3? Pues exactamente lo mismo. Lo perseguiría y el otro se mete en un campo esteroide y ya está, y se tendría que fastidiar. Bueno, pues estupendo. Pues esta era un poco una forma de romper el hielo, de que discutiéramos un poco este tema que está así, tan de actualidad. Por mucho que discutamos, va a haber cualquiera que va a sacar, pues sí, hombre, porque la Enterprise, no sé qué, pim, pam, pum... Y da igual, da igual, porque esto es... Me cuento una cosa, eh, que es la nave que hizo la carrera cárcel menos de 12 parasegundos. Dice que un parasegundo es igual a 206.265 UA... Uniones astronómicas. ...y 100 no sé cuántos millones de kilómetros, así. Yo creo que lo más importante, Sir Artur, es que el universo Star 3 está mucho más basado en conceptos científicos, que el universo de Star Wars, entonces, te permite atenerte a algo. La velocidad War está incluso teorizada a día de hoy, porque no se sabe si se podría llegar a crear, porque no existe la fuente de energía suficiente para poder ponerla en práctica. Sin embargo, es que Star Wars está un poco como en el limbo, no se sabe muy bien cómo se hace en algunas cosas. Sí, por ejemplo, seguramente que os sonará el hombre este científico, este negro, de color, vamos, o como queráis decir, que es el típico meme que está siempre así, ¿no? En Neil deGrasse, pues le preguntaron qué opinaba él, y él se decantaba por Star Trek, y decía que, básicamente, Star Wars, la guerra de las galaxias, es una ficción ficción, y Star Trek es una ficción real, que puede ser, es más cercana a una posible realidad que lo otro. Claro, ten en cuenta que de los años que es Star Trek, estaba todavía lo que era la carrera espacial, ¿no? Y entonces, todo eso venía basándose en lo que era la carrera espacial de lo que podrías derivar, ¿no? Que siempre es con imaginación y demás, pero siempre. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa es que se ha quedado, tú ves Star Wars, las clásicas, y son películas que son creíbles, aunque siendo de fantasía, son creíbles, porque las máquinas se ven usadas, y demás, ¿no? Pero lo otro es totalmente fantasioso porque es como un futuro retro, ¿no? En el que todo está nuevo, nada se rompe, y tal, y entonces... Y después se tiene los guiones, los típicos de los años 60, ¿no? En el que, si no eres protagonista y sales, ya sabes que la vas a palmar, tío. Sí, pero bueno, esa es la serie Star Trek original, la de los 60, pero la de los 80 ya, en cambio, da un salto en ese sentido, yo creo que es mucho más creíble la de los 80, de la nueva generación y las posteriores, ¿no? Como que solucionan ese rollo retro. También en Babylon 5 y demás, ya que, en fin, ya toma otros derroteros y demás, incluso la película. El robot data, ¿no? El robot data con su cerebro cositrónico, que tiene una velocidad, o tecleando y tal, de cálculo, no sé, es un rollo más creíble, me llama más la atención, el rollo de la nueva generación. Bueno, Xavi, Kiko, ¿tenéis alguna otra cosa más que decir? No, bueno, más o menos todo lo que habéis dicho. Es que lo que dice Rod, que son dos universos diferentes, ¿no? Claro, es como, por decirte algo, películas, por ejemplo, las de Reyes al Futuro, que son viajes en el tiempo, las comparas con otras películas que tratan los viajes en el tiempo. Verás que las teorías no coinciden tampoco, ¿no? Y claro, entonces es un poco de cantarse por un lado o por otro. Que digo lo mismo, yo sigo que creo que la que ganaría sería la Enterprise, por resistencia sobre todo y potencia. Que digo, el halcón milenario por maniobrabilidad, segurísimo, porque es lo que han comentado, si se meten en un campo de esteroides y adiós, ahí no la veis. Pero bueno, que las dos naves están muy bienes. Es como comparar Interestelar con Regreso al Futuro, ¿no? Por ejemplo. Y otro tipo de naves, por ejemplo, las de Stargate, porque me estaba diciendo ahí Edu, Neil, y no sé si se refería a O'Neill, el de Stargate, porque tenía, por ejemplo, su propia nave. Bueno, esto igual es un spoiler a la gente que no haya visto la serie, pero bueno. Pero luego van en naves y todo esto. O sea, al principio van por las puertas, si os acordáis de la serie esta. Hay una y un... Sí, música en algún sitio. Hay una musiquilla retro, ¿no? Acompañándome. No, pero esta es la que tenía que estar sonando. Lo que pasa es que no... No estaba... No estaba sonando hasta ahora. No. No. Está como medieval, ¿no? Vaya, pues tenía que estar sonando. Lo que pasa es que ahora de repente igual está sonando un poco más. Bueno. Música de cámara. Retromoderna. Bueno. Retromoderna. Esto ya lo puedo quitar. Bueno, pues... Pues vamos a pasar. Vamos a pasar. Espera un momento. A ver. Bueno, pues ahora sí. Parece ser que cada vez que hablo... Cada vez que hablo la musiquita... No, este sistema no parece que funcione bien. Además suena súper alto, ¿no? Sí, bueno, suena por constelación comodores, como una música en fondo, ¿no? Sí, pero debería ser más constante, no así. Parece que al hablar tú se baja tu voz, tapa, ¿no? La otra. No, este sistema no funciona. Bueno. ¿Tú será? Da igual. Ya lo... Pues casi... Bueno. Por lo menos en lo que es el comienzo de las secciones ya... Lo dejaré, pero luego lo... Lo que es mientras la conversación no... No cambiaré o lo quitaré. Bueno. No pasa nada porque esto va para podcast y, bueno, yo creo que la gente entenderá que estas cositas, pues, pueden pasar, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a entrar entonces a... A la siguiente sección que es la BBS. La BBS, noticias y actualidad retro. Ahí se tendría que escuchar de tono, pero bueno, según se ve, luego se cancela el sonido mientras hablamos, pero bueno, había que probarlo, había que probarlo, chicos. Se escucha bajito, yo creo que ahora no molesta. A ver si así se queda bien. Bueno, pues estamos en la BBS, en la BBS esta sección que, bueno, hemos trasladado a nuestro canal de YouTube, pero que hemos mantenido de alguna forma en este podcast para contar, pues, un par de noticias y tal que sean interesantes y yo creo que, pues, probablemente no haya noticia más interesante ahora para esto, en estos días, en esta quincena, ¿no? que, pues, la... pues, hombre, algo que todos conocéis en el mundo de Commodore, que es que, pues, Commodore Spain ha ganado el premio Bitácoras, ¿eh? Así es que enhorabuena, Javi, enhorabuena a Commodore Spain y para hablar un poquito, un ratillo, pues, le hemos podido invitar, que el hombre ha hecho un huequecillo y le tenemos aquí, así es que muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, Javi. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, sí. Adelante. Encantado de saludarte, Luis mío. Bueno, ¿qué? Ya ha pasado tiempo. Yo creo que ya lo has asumido. Esto ya es otra cosa, ¿no? Estás tranquilo. Ya habrás digerido un poco todos los nervios y todo lo que pasó, ¿no? Bueno, pues, sí, porque ha pasado demasiado, demasiado. Pero, bueno, ahora ya a relajarse un poquito y a disfrutar de lo que se ha conseguido, porque es que yo todavía tampoco me lo creo, pero, bueno, ahí está. Yo, bueno, yo retransmití la gala y, claro, desde donde estábamos y la gente que estaba en el chat, pues, pues había nervios. Yo creo que había nervios. Me imagino que tú esperando ahí, aunque la gala se hizo larga con esos mimos de, iba a decir otra cosa, con esos mimos tan buenos actores, ¿verdad? Pues yo creo que fue algo divertido, pero se hizo un poco largo y mucho nervio, seguro. Sí, el nervio va por dentro. La verdad que ahí esperando cada vez que van nombrando, porque tampoco sabía en qué orden van diciendo los finalistas y yo ahí esperando también y, bueno, aguantando, aguantando hasta que llegara ese momento de decirlo. Y una cosa tengo que decirte, que no sé si lo sabes, pero, bueno, Bitácora le gustó esa iniciativa que tuviste de hacer la gala, o sea, comentándola en directo y tal. Parece que esa idea han tomado buena nota y ve tú que vas a ver si eso quieren repetirlo o quieren que estés por ahí o yo qué sé. Onda, pues no lo sabía, ¿no? No, 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 porque... Sí, sí, me lo comentaron, me lo comentaron y les gustó esa iniciativa. Ah, pues sí, es que yo les pedí permiso, pues digo, mejor he pedido permiso antes de hacer nada, que luego no nos veamos con rollos y me lo dieron encantados y que me dijeron efectivamente eso, qué buena iniciativa y tal. Y nada, pues oye, pues si les ha gustado, pues genial, genial. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué habrías dicho si hubieras podido coger ese premio ahí en la ceremonia? ¿Tenías algo preparado, no tenías nada? Tenía, tenía algo preparado en la cabeza, no era un guión escrito ni nada por el estilo, pero bueno, era un poquito agradecer, lo digo ahora, o sea, era agradeceros a todos, porque aunque, bueno, la cara ahí en ese momento hubiera sido yo, realmente el proyecto de Comodore es algo que habéis participado muchos y de alguna forma pues era un agradecimiento pues para todos, para toda la comunidad de Comodore, para toda la comunidad de, en general también del mundo del retro, que al final pues entre todos, aunque hay una cara ahí que ha sido la de Comodore Spain, hay muchísima gente, muchísimas páginas, muchísimos blogs, muchísimos caras de YouTube que todos colaboran por recordar esa tecnología antigua, ¿vale? por decirlo así, la red que llamamos, la tecnología clásica, y que, bueno, que entre todos queremos recordarla y que no ha muerto, que sigue, que sigue viva, que siguen con desarrollo, se siguen haciendo cosas y ahí están las ferias, están todo lo que se hace, vamos, y un poquito general pues eso. ¿Tenías algún compi al lado de los que tuvieran premio o te tocó...? Sí, sí, bueno, compi, yo estaba cerca, bueno, sentado, tenía ahí al lado a los competidores, en este caso, de los premios, tanto a los de Cornell Marathon como al otro, y ahí estaban los dos, también con cara de así de, no sé quién eres, de hola, qué tal, pero aquí nadie habla ni dice nada, los nervios iban por dentro. Bueno, está claro que, bueno, a estas alturas mucha gente conocerá un poco el tema, no vamos a entrar mucho en ello, pero es que hay que comentarlo porque realmente nosotros, bueno, digo nosotros, pero porque somos como, lo que vengo diciendo muchas veces, todo el espíritu de Commodore Iba estaba con Commodore Spain, entonces, y prácticamente yo creo que todos en el mundo retro estaban con Commodore Spain para ver si destacaba o era algo a destacar entre, en los premios y todo lo que es el mundillo retro, ¿no? Pero, pero eso, que yo creo que es una, es una grandísima noticia, es una grandísima noticia y yo creo que desde muchos puntos te están, te han estado felicitando tú hasta esta semana, semana y media, ¿no? De muchos blogs y tal. Continúa la gente dándome la enhorabuena, porque claro, no todo el mundo a lo mejor se ha enterado, porque incluso yo mismo, ¿no? No me enteré, no fui el ganador esa noche en la gala. O sea, además a mí me lo comunicaron, si no recuerdo mal, creo que fue el miércoles de la semana, o sea, la gala fue el viernes 27, a la semana siguiente, el miércoles fue cuando yo recibí esa llamada para, para decirme lo que había ocurrido y que iban a, a dar la noticia. Y bueno, oficialmente, pues eso diría, yo diría que fue el miércoles o jueves, salió ya oficialmente, pues todo, donde nos comunicaron que, que habíamos ganado el Bitácoras. Y desde entonces que no he parado de recibir, felicitaciones por todos. Y yo, bueno, yo me he encantado de recibirlas, pero además yo quiero felicitaros al resto de vosotros, porque entre todos es, yo ni no me cansaré. Esto es algo que lo hemos conseguido todos. Desde los que habéis colaborado en el blog, que sois muchísimos, a la gente que le ha apoyado por, por un tema de, de compañerismo. Es decir, a alguien que está ahí arriba en el mundo retro, pues vamos a apoyarlo y vamos a tirar para adelante y que, que sepa el mundo, que sepa el resto de, de, de blogueros y de las redes, que, que esto también se mueve y que está ahí. Bueno, yo no sé si alguno de los que están en el chat o aquí queréis preguntarle alguna cosilla de, de, a Javi, a Commodore Spain. Pues es el momento de hacer alguna preguntilla. Luis, mía, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Venga. Me gustaría hacerle una petición. Venga. A ver, Javi, en la, ya sabes por dónde van los tiros. En la ceremonia te libraste. ¿Hay algo que quieras gritar ahora a los cuatro vientos para que no lo haga todo el puto? Venga, va. ¿Lo gritamos o qué? Venga, grita, grita. No, es que hay un grupo que tenemos un pacto, ya en su día lo hizo Oscar. Oin, oin. Y, bueno, esto, me tocaba a mí hacerlo y así que, esto va por todos. ¡Cilindro! Sí, señor, sí, señor. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Genial, genial. Os lo debía, os lo debía. Rod, Javi, Kiko, Jojo, ¿tenéis alguna preguntilla? Hombre, más que preguntas, felicitarle por el premio, que, que nada, todos nos alegramos mucho ahí y, bueno, que le sirva para, bueno, para seguir ahí, digamos, promocionando lo que es el Comodores y lo que es los contenidos nuevos y también lo que es la preservación y demás. Pues sí, la verdad que esto anima, pero espero que anima a todos porque que se vea que se puede y que nos ayudemos y tirar para adelante y que se conozca, por supuesto, muchísimas gracias. Y nada, yo darte también las felicitaciones y decir que es una buena noticia que se den premios de este tipo. ¿Por qué eso? Porque anima básicamente a la preservación de toda una plataforma, de todo un software y también de cosas nuevas que se están creando en la actualidad. Entonces yo creo que es interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura y de la informática y, vamos, mi total enhorabuena. Muchísimas gracias, Rod. Y es verdad, si es que, aunque esto son cosas que dejaron de existir, por decirlo así, oficialmente hace años, hoy en día hay muchísimos grupos, muchísima gente que sigue haciendo sus desarrollos de software, desarrollos de hardware, aplicaciones, etcétera, etcétera, y que no para. Y cada día lo vemos. Por ejemplo, el portal WIC, el Starter, cada día saca algo relacionado con Comodores. Es que es uno para. Bueno, yo por mi parte, pues, evidentemente, felicitaciones y, bueno, es una grandísima noticia que he recibido el premio y que existan blogs, páginas, pues como esta para, lo que digamos, entre comillas digo, antiguo, que sigue existiendo, aunque no esté en venta hoy en día, pero, oye, que se siga promocionando y dando a conocer hoy en día a las juventudes de hoy lo que era, lo que hace años, que era muy diferente a lo de hoy en día. Y, bueno, que eso es importante. Sí, es verdad. Y es que, además, toda la tecnología que hoy tenemos tiene un principio y el principio está ahí. Y entonces hay que, igual que la historia reconoce de dónde viene todo, pues que la historia de la informática también tenga su hueco. Y ahí ya estamos. Pues yo, por mi parte, igual, muchísimas felicidades. Ya te felicito muchas veces. Y nada, que me gusta muchísimo el trabajo que hacéis. Y es que todos los días, pero todos, me paso por vuestro blog, porque es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, Kiko. Y que no pare. Y al final, bueno, no lo he comentado, pero bueno, agradeceros a ti, a Constelación Comodora, en especial a Luis Miguel, que todo el apoyo que nos ha dado. Y que desde aquí, muchísimas gracias. A Paco de otro blog, a canales como el de Juan que juega, o incluso a MiGamer haciendo sus cosas, o a Bandoteca. Y luego, pues, todos los colaboradores que de alguna u otra forma ayudan. Que porque no todos tienen por qué a lo mejor publicar o escribir. Que hay muchísimas formas de ayudar, a promocionar, a conocer, etcétera. Y ahí está, pues eso, Oscar, está Dani, está Carlos, está Edu. No sé, o sea, muchísimos, ¿vale? Pero bueno, a todos, a todos. Gracias, de verdad. Bueno, pues eso, reiterarlo otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias por pasarte un ratillo por aquí, Javi. Y ya te dejamos tranquilo, que hagas lo que quieras, si quieres quedarte aquí un ratillo más viendo el directo, o bueno, como lo que tú gustes, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Y el año que viene, ¿qué? ¿Otra vez te vas a presentar, digo yo, no? O dices, ya, no, ya que gano... Presentarse nunca está mal, pero no, yo, cualquiera, ¿eh? Para darse a conocer. Pero el año que viene, además que no sé si lo sabéis, pero bueno, no lo comenté en el post que hice, y si no lo digo ahora, bitácoras, como realmente no tuvimos ese momento de poder salir ahí delante, ¿no? Como todos los finalistas que tenían el momento suyo de hablar, de felicitar, agradecer, etcétera, me han invitado a que la gala del año que viene está allí, no sé de qué forma todavía, no sé si será para entregar el premio del que gane, si soy yo otra vez, lo dudo, pero bueno... Será como campeón vigente, ¿no? Si, algo así. Te darán el título... Y bueno, ahí está la invitación, y yo la he aceptado, por supuesto, y esperamos, y espero estar allí, claro. Pues nada, muchas gracias, Javi, que lo disfrutes mucho, que esto es un gran, gran regalo, y nada, muchas felicidades. Gracias, y un abrazo, Luis Mía. Venga, chao. Bueno, pues nos quedamos aquí un poquito nosotros, porque aprovechando esto del premio y tal, pues quería un poco hablar de... o que vosotros, mejor, que no hable yo tanto, que ya luego el resto del podcast que está grabado ya lo hablo mucho, que me contéis un poco vuestras cositas, vuestros proyectos, porque al fin y al cabo, pues tanto como en Spain, como yo en Constelación, como Ore, o como tanta gente, ¿no? Pues tenemos nuestros proyectos, muchas veces ocurre que estamos con mucha ilusión y a veces pues no nos lee, no nos escucha o no no nos ve nadie, o poca gente, pero aún así nos seguimos con la misma ilusión y eso es lo que quiero un poco transmitir en este ratito, que vais a transmitir vosotros, ¿vale? Vais a hablar un poquito ahora de vuestros proyectos, de lo que estáis haciendo ahora para animar así a más gente a que haga cosas y que, quién sabe, igual un día pues pueda llegar a tener un bitácoras. No es necesario, no es necesario, evidentemente, pero yo qué sé, es que por lo menos tener una ilusión de hacer cosas y de que en un futuro, pues mira, que puedas tener tu momento de gloria, por decirlo así, que no tiene que ser un bitácoras, pues puede ser otra cosa. Voy a empezar otra vez, como te tengo a ti a la izquierda, Jojo, pues empiezo por ti. Venga, coméntame un poco de tus proyectos y tus cosillas. Bueno, ahora mismo estamos embarcados en lo que es Amiga Way, que es un canal en el que se hará un programa en directo siempre y cuando se pueda, los fines de semana, domingo, en el que, en el que, bueno, tratamos, tenemos como hilo conductor, digamos, el Amiga, ¿no? Y después, partiendo de la Amiga, tocamos lo que son los ordenadores contemporáneos a este, ¿no? A todo lo que son 8 y 16 bits, ¿no? Y queremos, digamos, transmitir la experiencia de lo que es la gente y vamos, que esa experiencia se transmita a gente que comienza a Hora Nueva o gente que quiera recordar viejos tiempos. Lo que sí también queríamos hacer era coger y preparar lo que son como videotutoriales y demás, o bueno, explicar programas en sí de la Amiga. Y todavía no hemos tenido tiempo porque estamos configurando todo lo que es el contenido del programa, entonces ahora mismo lo que estamos es, pues, presentando un poco lo que son los modelos de Amiga, documentos y demás y hablando un poco también de ordenadores coetáneos a la Amiga. Y ahí es donde estamos ahora, pues, eso, preparando contenido, preparando lo que son programas es, daremos un poco de lo que es diseño 2D, con Deluxe Paint, daremos también lo que es diseño 3D, se lo dará Kikens, el Lightweight, algo de Real 3D y algunos programas más. Y después veremos sobre todo utilidades y demás, y algún que otro juego. Pues fenomenal, fenomenal, Jojo. De verdad que es un proyecto súper interesante que si habéis empezado... Bueno, también, que Rod, digamos, es el que es programa, queremos hacer alguna aventura gráfica para Amiga, ¿vale? Con los gráficos estos que yo hago y tal, pues, intentar hacer alguna aventura gráfica, pero digamos que no sea muy larga, ¿no? Algo así para que la gente se divierta, pero tampoco a que no se tiren mucho tiempo ahí enganchado a un juego, ¿no? Sino que vaya cambiando. Sí, efectivamente. Estamos aquí haciendo una aventurilla gráfica que vamos a ver a qué puerto llega. De momento va bien. Bueno, la que estamos ahora es, digamos, utilizando la anterior que hicimos para aprender un poco y el código y después ya sacaremos una totalmente original, ¿vale? Que es la que ya presentaríamos y demás. Esta que estamos ahora es un poco, pues, para aprender el código y hacer un poco el motor, porque después intentaremos sacar, pues, unas cuantas aventuras, no sé si serán continuaciones o serán totalmente diferentes. Sí, bueno, este es nuestro campo de prueba, básicamente, o sea que no está mal, no está mal para ir empezando. Bueno, pues ya que has hablado tú, Rod, pues ya sabemos o, bueno, que la gente sepa eso, que tenéis proyecto común con Amiga Wave. Si quieres comentar alguna cosilla más de eso y, si no, pues también de tus cosillas personales de proyectos. Sí, bueno, por hablar ya, me toca a mí aquí... Claro. No, pues que tú puedas hablar de la música, de la programación. Efectivamente. Me vas a decir nada así por encima. Tenemos el proyecto Amiga Wave, que es un proyecto muy interesante, a mí me está gustando bastante, de hacer un recorrido por la retroinformática tomando como un punto de referencia, como podía ser cualquier otro, el Amiga, que es una máquina que permitía hacer muchas cosas dentro de lo que es el ordenador clásico, ¿no? A nivel de aplicaciones, de multimedia y tal. Y, bueno, pues estamos tratando de tratar el tema retroinformático que está un poco olvidado en muchos canales, ¿no? Que se tratan más los videojuegos, no canales como este, pero sí otros que hay, pues como que es más los videojuegos que la retroinformática. Y queremos que sean las dos cosas, ¿no? Los ordenadores no sean solamente consolas con teclado. Y luego a partir de ahí, pues, bueno, yo tengo también un proyecto que lo llevo ya desde hace un par de años, que es el canal de Rememorandum, donde trato un poco de hacer análisis en profundidad. Lo he empezado a hacer de videojuegos, pero mi objetivo es ir añadiendo poco a poco también de retroinformática. Y, bueno, pues el juego RetroWorks está bien, sí. Estamos reprogramando el motor, añadiendo funcionalidades y utilizándolo como campo de pruebas para futuros juegos. Nuestra idea es hacer una aventura totalmente original con guión propio, con personajes propios y un universo propio. Se nos ha colado un gato por ahí. El gato ese tiene hambre, ¿eh? Tenemos aquí un poquillo de que atender aquí al personaje. Seguro que está diciendo, sácame de casa. Sí, 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 déjame salir, déjame salir. Vale, pues, ¿alguna cosilla más? Nada, bueno, así que se me ocurra bote pronto, pues la música. Yo, qué sé, he participado en el RetroWorks en un principio en la música, que también está bien, está muy bien. Yo vengo de hacer, de componer con MIDI y, bueno, el poder hacerlo en un formato totalmente nuevo, como para mí, como es el mod, un formato clásico, que permite incorporar a la composición programada a samples, pues le da mucho más potencial, ¿no? Y yo qué sé, actualmente hay módulos extendidos que se llaman XM, IT y, bueno, yo lo que estoy viendo es que se puede hacer prácticamente un disco de música profesional sin que se note desde tu ordenador y estoy explorando también por ahí eso. Totalmente, totalmente. Y luego, hombre, esas son las soluciones extend clásicas, ¿no? Que van saliendo incluso alguna cosita nueva a estas alturas, pero ya mucha gente, o ahí se van por los dos bandos, o continúan por lo clásico, o van ya a cosas como Fruity Loops y esas historias. También está bien, hombre, es una evolución, no deja de ser Fruity Loops y todo esto, reino y si tal, una evolución del rollo sample, que, bueno, pues máquinas ya de múltiple núcleo y de 64 bits y demás, pero que arranca todo de ahí, o sea que... Sí, sí. Pues muchas gracias. Voy a preguntar ahora a Paco Baena, a ver qué me cuente, qué proyectos tiene, qué esperanzas tiene de la vida, si va a ser... no sé. Cuéntame, venga, a ver. Bueno, yo proyectos en la vida tengo otros aparte de los retro y tal, pero vamos, yo un poquito ayudar en lo que se pueda en todas las páginas posibles. Como habías comentado, por ejemplo, en Fase 1 soy administrador del foro, he colaborado con ellos haciendo algún que otro artículo, también yo tenía un juego, en Commodore Spain, ahora como lo que más toqué en su momento fue la amiga, porque yo tuve una amiga muy pronto, muy pronto, muy pronto, pues la verdad es que lo que es Spectrum, NAS, Trans, PC prácticamente hasta el 486, pues prácticamente no toqué nada, entonces bueno, estuve hablándolo con Javi y quiero empezar a hacer algún análisis de alguno de los juegos, sobre todo clásicos de amiga, ¿no? Muchas veces como que se les da como que eran malos o demás y en realidad eran buenos, o por lo menos yo en su momento cuando los vi, no los vi tan malos. Sí, 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 sí. Algo así, y bueno, pues eso, hoy por ejemplo estoy aquí, a ver si a rellenar un poco, pues vamos. El currículum, a rellenar el currículum retro, ¿no? Más o menos. Pues está fenomenal, sí es lo que comentaba de eso, de ir haciendo cosas, participando aquí, participando allá, porque quieras que no, dime tú, dime tú ahora que diga esto. Yo creo que hay tiempo, hombre, habrá veces que es evidente que hay curro, hay familia y tal, pero yo creo que hay tiempo, pese a todo, ¿no? Yo más que tiempo es que normalmente me suelo alargar bastante, yo suelo hacer las cosas bastante técnicas, vamos, de hecho no tienes más que mirar el artículo que tengo por ahí de la amiga, que pueden ser perfectamente sobre la historia de la amiga, pues yo que sé, a lo mejor 20 o 30 folios, y es que me pasa con todo, o sea, es que yo casi casi me interesaríamos hacer un libro. Ya lo creo. Bueno, pasamos a Kiko. Bueno, voy a pasar a Xavi, perdóname, Kiko, porque luego vas a hablar tú un ratillo, así es que voy a pasar primero a Xavi, a ver que me cuente qué proyectos tiene, venga. A ver, bueno, básicamente, bueno, yo no, formo parte del grupo de Amigatronics, pues seguir con el blog y los podcast, que como bien sabrás, no es tarea fácil. La labor que lleva, el trabajo, paciencia, el tiempo, porque no todos lo tenemos, hay meses que es más complicado, otros menos, y claro, es una labor compleja, aunque no lo parezca es muy compleja. Y bueno, la idea en principio es seguir con lo mismo, seguir dando las noticias, las novedades, las secciones especializadas de cada mes, y también intentaremos, si puede ser, pues, de vez en cuando, si puede ser, pues, meter algún tutorial en el YouTube, por ejemplo, o de vez en cuando vamos viendo demos, más que nada para informar a la gente, pues, que como siempre, los que son, digo, entre comillas, nuevos, pues, que se den cuenta, pues, de las cosas que habían antes y hay ahora, que en el tema, por ejemplo, de la Demos Zen, pues se siguen haciendo demos en Amiga, y tienen una calidad tremenda, y muchísimo mérito, si lo comparamos con las máquinas que hay hoy en día, teniendo en cuenta que una máquina de hace, que bueno, que ya no existe, pues, se llegan a generar esos gráficos y esos efectos, pues, hombre, tiene su mérito. Y la idea es esta, seguir con el blog, con el podcast, que digo, es muy difícil, muy difícil, tú mismo lo sabrás, lo que es editar un podcast. Pues sí. Y claro, al ser un grupo de gente, pues, ostras, pues, a veces, pues, va mejor, va peor, cuesta más, pero bueno, que somos una gran familia entre todos, y... Y ahí seguiremos, al pie del cañón, todo el tiempo que sea posible. Pues genial, Xavi, genial. La verdad que, pues, aunque es un proyecto Amigatronis, en este caso, que también, pues, es veterano, ¿no? Lo que es la página, el podcast lleva dos, tres años, ¿no? O algo así, me parece que son. No, más, bueno. Más. El que lo lleva es, principalmente, es Israel Ortuño. Digo, el podcast, son dos o tres años, pero lo que es la web tiene muchísimo más. Eso, lo que es la página, el blog, y lleva bastantes años. Sí, 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 eso sí. Diría que es de los más veteranos, diría, junto a Amiga, me encanta, que es, vamos, lleva toda la vida ahí, prácticamente. Y claro, es lo que te digo, es un proyecto que cuesta seguirlo día a día, porque es mucha constancia, y a veces surgen problemas, tanto personales o no, y claro, es muy difícil. Pero yo digo, siempre intentamos estar ahí. Siempre que pueda ser, pues, el último viernes de cada mes, pues, lanzar el podcast y, bueno, a la gente que le guste, pues, que nos lo escuche. Sí, claro, claro que sí. Recomendable como, vamos, una de las referencias, ¿no?, de lo que es Amiga en noticias y en lo que es, pues, también de entretenimiento con el podcast. Eso, desde luego. Bueno, y ya por último, Kiko, a ver qué nos comenta de proyectos que tiene ahora, o quizá tenga alguna cosa en el futuro que nos quiera desvelar. Hombre, pues, mira, el proyecto que tengo ahora es el de mi canal de YouTube, Amig con RetroTV, que básicamente es un canal que toco parte retro y ahora me estoy metiendo también parte actual. Es un canal que, bueno, nació en el 2013 y, bueno, no empecé a hacer directo hasta hace un año. O sea, pero vamos, mi pensamiento era hacer un canal en el cual, pues, yo como he trabajado durante más de nueve años en una tienda de consolas como técnico, pues, quería compartir mis experiencias y mi profesionalidad en este sector, tanto para temas de reparaciones de informática clásica o consolas retro, como actuales. Y entonces, pues, bueno, estoy ahí haciendo unas pequeñas secciones. Ayer inauguré una sección nueva que se llama Taller Actual, en el cual, pues, repararemos, pues, cosas actuales, consolas, ordenadores, etc. Pero, bueno, más básicamente se desarrolla en el Commodore Amiga porque es un ordenador que desde que lo vi en el 2010 me enamoró el sistema completamente. Me encantó y intento hacer gameplays, análisis, los famosos unboxing, los famosos unboxing de lo que voy comprando de vez en cuando. Y, bueno, pero yo creo que la mejor sección en la que ha tenido muchísima, bueno, dos secciones, mejor dicho, que ha tenido muchísima acogida son los sábados, en la noche de Ami con RetroTV, que es un directo que nos juntamos amigos, entre ellos tú y Luismi, en hablar, pues, de cosas de Amiga, de Spectrum, de MSX, tenemos colaboradores de todos los sistemas y, sobre todo, tenemos a un grandísimo colaborador que es Ignacio Vago, de la página de la mía, me encanta. Y es eso, mucha gente, pues, la ha acogido muy bien en la noche de Ami con. Y luego también la otra sección muy acogida es el directo que hacemos todos los jueves a las 10 de preguntas y respuestas técnicas, que básicamente se basa de gente que nos está acompañando en los directos a través del chat de YouTube, pues, si tienen alguna duda técnica o lo que sea, pues, entre mi amigo Alfredo de Canal RetroCAN y yo, ayudamos a esas personas para intentar solucionarles el problema. Y espero que esto siga adelante durante muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, tú no tienes intención de dejarlo, ¿no? De momento no. Me siento muy a gusto y dejarlo no podría. Pues, fenomenal, fenomenal, chicos. Eso es un poco lo que buscaba, comentarles un poquillo vuestros proyectos para, sí, pues, oye, si alguno está todavía con dudas de cosas que quiera hacer y tal, pues, que vea que hay cosas que están pasando, que se están haciendo, que la gente se está moviendo, cosas nuevas, cosas no antiguas, sino cosas que llevan mucho tiempo. En fin, dime, dime. Sí, a mí me gustaría añadir, si puedo, que estamos, nosotros hemos montado una asociación retro. No me acuerdo ahora mismo del nombre porque me pusieron un nombre técnico. No sé si es Asociación para la Preservación de la Retroinformática Antigua y Videojuegos, algo así. Total, que montamos una asociación entre varios para gestionar lo que son, bueno, los eventos que nosotros montamos. Todo, por supuesto, sin ánimo de lucro. No gestionamos dinero. Y lo que, bueno, montamos la asociación para, bueno, enseñar a la gente lo que son los equipos y demás. Y de vez en cuando, pues, montamos una especie de reunión o feria retro, donde montamos máquinas y se hacen torneos de videojuegos o charlas y reparaciones de equipos y demás. Y, nada, ahora estamos esperando que, bueno, que nos devuelvan la documentación, pues hay que añadir algo más y tal. Y, bueno, ahí estamos. A esperas, ¿no? Pero, bueno, que pronto va a salir, ¿no? Sí, nosotros esperamos que, hombre, no sé cuánto se tarda en que te lo apruebe, que te aprueben una asociación, pero bueno. Bueno, ahora en Navidades va a tardar más, ¿eh? Bueno, en realidad lo hicimos el mes pasado, echaron los papeles. El mes pasado. Entonces estábamos todavía a la espera. No sabemos lo que suele tardar porque tampoco no hemos montado una antes. Pero, bueno, y nuestra intención era eso, también, a ver si nos cedieran un local a la asociación. Y, entonces, bueno, montar allí, pues, eso, reuniones y demás. En fin, algunos cuchillos sobre programas antiguos y demás para atraer a la gente. Y, no sé, también nos propusieron el ayuntamiento de ir a los colegios para enseñar equipos. Y, además, a los niños para enseñarles un poco la historia de dónde viene la informática y demás. Bueno, pues está muy bien. Pues está muy bien, jojo. Y está muy bien, chicos, que os mováis y que hagáis cosas. Ya decía, como decía antes, eso, hay gente que lleva más tiempo, hay gente que empieza. Pero, vamos, el mismo ánimo para todos, para seguir. Que lo sé muy bien y lo sabéis bien, que hay veces que dices, jo, esto que le mandas a tomar morcilla. Pero rápidamente, pero no. No porque es tu afición. Y, al fin y al cabo, pues, nos gusta, ¿no? Pues, vamos a pasar a la siguiente sección. La siguiente sección que es el azimuth. No, perdón. El interface, el interface. Vamos al interface. El interface. El espacio de los oyentes. Bueno, pues estamos en el espacio de interface, el espacio de los oyentes, que en este caso es la versión para web. Luego, en el podcast, la cambio por las cosas que son de podcast. Pero, como estamos en el directo, pues, esto tiene que ser un poco vivo. Y en el interface, pues, charlamos un poco con la gente que está en el chat. Les saludamos, que, por cierto, no les hemos saludado. Y, bueno, pues, un poco comentaros que, como la siguiente sección va a ser el azimuth. Vamos a ir a hablar un poquillo con Kiko sobre unos temitas. Si tenéis alguna pregunta que hacer, no solamente ahora para el azimuth, sino a partir de las secciones siguientes, la podéis hacer tranquilamente. Intentar estar atento a lo que salga ahí en el chat de las preguntas y contestarlas para que sea un poco un programa vivo, un programa que haya un poco de interacción entre nosotros. Una cosa que no se puede hacer en el podcast y si se puede hacer haciéndolo así, ¿vale? Entonces voy a aprovechar ahora este ratito, pues, para saludaros a todos los que estáis ahí en el chat. Que sois, pues, por ejemplo, Luis Pérez. Muy buenas tardes. Sí, todavía tardes, es que está oscuro. Digo, ya serán noches. Muy buenas tardes, Luis Pérez. Muy buenas tardes, Juan G, que está también por ahí, que ha llegado el bronce. Nitsuga, 52 juegos y más, que debe ser un troll. Sí, sí, por lo que ha dicho ahí. Muy buenas tardes, Kiko, que también estás aquí. Edu, encantado que estéis aquí. Buenas tardes, Josep, Abandon Teca, Javi, que estamos por aquí a echarle un ratillo con nosotros. Ricky Plays, también, no lo leía bien. Muy buenas tardes. ¿Quién más tenemos por aquí? Manuel Cabeza, muy buenas tardes, de Santander. Tendré que saber quién es este Manuel Cabeza. A ver si, averiguo quién es, a ver si podemos, por cierto, si no lo sabes y me estás escuchando, hay un retrojubón, es Cantabria. ¿Vale? Si te quieres apuntar, es un grupo de Facebook, donde ahí vamos a hacer una quedada en breve. Ya ha habido una que, como he estado preparando el podcast, no me he enterado, maldita sea. Pero ha habido una y habrá otra donde yo espero estar y estará, pues, un montón de gente, que espero. Es que la primera como que se ha hecho demasiado, sin consultar mucho, pero bueno. ¿Quién más está por aquí? Edu, también lo he comentado. Bueno, habéis estado comentando bastante. Bueno, Rod, que también está aquí. Ignacio Vago, buenas tardes. MSXLand, ¿qué tal? Jaime, muy buenas tardes. Retrolocatis también estaba por aquí. Destroy the Humanoid, que si no recuerdo mal, me parece que es Dani. Dani Quest. ¿Qué tal? Se ha puesto un disfraz de Destroy the Humanoid. Está también Falcon, 1975. Esa música me suena. La música del Interface. ¿O sería la anterior, la de élite? Ricardo, José Portillo, Martín. Muy buenas tardes. Y creo que estáis todos. Bueno, pues lo dicho. Un poco de interacción, chicos. Ahora mismo va a ser la sección de la CIMUD, pero para ediciones siguientes, pues podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Es una cosa que igual me ha faltado decir al principio. De eso que podéis preguntar lo que haga falta para, bueno, para mí o para todos los que están en el grupo de este podcast, de este directo, ¿vale? Hola, Edu, hola. Me saluda por ahí. Bien, pues sin más, bueno, comentaros un poquillo de, ya comento que esto es un poco de YouTube, no es de podcast. Que, bueno, pues estamos ahora últimamente metiendo un poco de caña a lo que es el canal. He subido hace, bueno, ayer o antes de ayer, en un par de días un poquito de Demostain, pero solamente más por tener algo que porque vaya a ser algo habitual. Pero sí que de vez en cuando alguna cosilla producción interesante de Demostain y nos interesaba ponerlo porque, para que se viera que hay Demostain de todo. Porque hemos subido de Commodore PET, de Big 20, bueno, de Plus 4 y tal. Una de cada un poco para tener ahí y luego, pues poco a poco ir subiendo cositas, pero con calma, ¿vale? No va a ser lo principal, pero algo de ello poco a poco, poco a poco se va a poner. Y más secciones que estamos teniendo ahí, como la BBS o directos jugando a juegos de dominio público, como este último que hicimos de este chico italiano. Y Federico Vanetta, no me salió el nombre, Federico Vanetta, que rima con cosas muy divertidas. Y bueno, pues básicamente eso, ¿vale? O sea que ahora podéis preguntar o vamos a hablar ahora con Kiko en el Azimuth. Y luego, pues viene el Planetario Web, luego viene el kiosco virtual y luego ya, pues lo que es el debatillo, ¿vale? Pues venga, vamos a pasar entonces al Azimuth. Ahora sonaría el piquito, ¿no? El Azimuth. Bueno, cada sección, por si no lo sabéis, aunque esto lo comentaremos en el podcast especial de Navidad, que también comentaremos después, que la sección tiene su música, su estilo. Me decía Rod por ahí, por el chat interno, que la música estaba muy bien. Y es, a ver, es que tenemos la suerte de que Comodore, todos los sistemas de Comodore tuvieron desde el principio una grandísima música. Y entonces hay que aprovecharlo. Por cierto, y no es crítica, solamente es un segundo, y no es crítica, es curioso como muchos de los podcasts retros se están llenando de música ochentera, pero no de ordenador ni de consolas. Es curiosísimo. Dí, Rod. No, nada de eso. Decís que me parece importante que el DJ aquí se luce, ¿no? Yo no sé quién será, pero hay por ahí algunas melodías muy buenas. Por ejemplo, esa versión que hemos escuchado, creo que era del Bass de las Olas o algo así, en Tornillo Azul, alguna de estas, no me parece muy buena, que hacen al sonido de Comodore 64 una música clásica. Sí, sí, es que es tremendo. Tenemos que aprovechar esa fuente de música que tenemos ahí, de todos los sistemas, y durante todo el programa están saliendo música de Comodore 64, de Amiga y remixes. Es todo el rato eso. Pero bueno, estamos en Alcimuz, hay que hablar un ratillo. Es una pena en este caso que no haya podido estar Alfredo, que tiene algún problemilla de salud. Entonces le deseamos desde aquí que se recupere, que vaya tranquilo, pero con calma y que se vaya recuperando, que no pasa nada, que lo principal es la salud siempre. Y nada, charlamos aquí un poquito con Kiko en esta sección vuestra, porque yo tengo una inquietud, algo relacionado con la magia. Estuvimos pensando que podría haber algo con los técnicos que tuviera magia y yo creo que lo encontramos con la electricidad. La electricidad es mágica, ¿verdad? Sí. Pues yo voy a empezar con una pregunta. Una pregunta que puede ser estúpida y de hecho seguramente lo es, pero ¿qué pasa si estás tú con tu, como eres en D4, con tu amiga o lo que sea, o con cualquier consola, da igual, y de repente, de repente, sin previo beso, aviso, ¡Chas! Alguien tira del cable. ¿Qué puede suceder? Primero eso y luego otras preguntas. Hombre, puede suceder muchas cosas. A ver, también depende del sistema. Normalmente los ordenadores de 8 bits encender y apagar, aunque lo apagues de golpe, no pasa nada. Otra cosa es que lleve algo mecánico, como por ejemplo un disco duro, que ahí sí que sufriría el tema de un corte de luz inesperado. Por el tema de que, o si le pillan leyendo o escribiendo, puede dañarse el disco duro. Pero básicamente en circuitería no tiene por qué pasar nada. ¿Tú crees que los sistemas, voy a empezar hablando de Commodore, por ejemplo, ¿cuál crees tú que está más preparado o que tendría menos problemas a la hora de que surgiera un accidente así? Por ejemplo, ¿la amiga sufriría más que un Commodore 64 a la hora de un chispazo repentino? Hombre, a ver, en los años 80 la protección en circuitería no existía. O sea, mucha gente sabe que, por ejemplo, si queréis conectar expansiones en el Amiga o en el Spectrum, primero tiene que estar el ordenador apagado. Conectar la expansión y luego encenderle. Porque si le conectáis esa expansión estando funcionando, os podéis cargar el ordenador. Mucha gente, conectando, por ejemplo, la interfaz de Justy en el Spectrum, con el ordenador encendido se la han cargado. O, mismamente, en la amiga. Y claro, es más costoso la reparación que evitar eso. Claro, claro. Lo más, en la amiga, si no recuerdo mal, en caliente había, si había cosas que podías conectarle. Por ejemplo, al contrario, por ejemplo, con Spectrum, que si le metías el joystick, te lo cargabas el Spectrum. Por ejemplo, en la amiga, si podías cambiar un joystick por el ratón, había determinadas cosas que sí recuerdo lo que se podían hacer. Sí, efectivamente. El ratón y Justy lo puedes enchufar en caliente, pero ya si es un tema de expansiones, como por ejemplo un cable en un modem para conectar a otra amiga, o un modem o lo que sea, lo más recomendable es que el ordenador esté apagado. Por el tema es que no tiene ningún tipo de protección en la placa, en la circuitaría. Sí, pues bueno, yo ya, por lo menos, ya he dejado ahí que mi amiga de su primer ordenador puja en play. Que esto no lo inventó el PC. Además, al PC le costó, ¿eh? Al PC con el Windows 95 tenías que instalar uno driver que se llamaba Plus, que te daban la opción, en el Windows 95, ¿eh? Plug and Play. Ya no sería hasta las versiones basadas en NT, creo, cuando ya se está plenamente implementado por defecto. Pero o sea, que le costó, ¿eh? Que hasta, vamos, finales de los 90 y 2000 estaba la cosa... Muchas veces tenías que reiniciar con estas cosas. Habéis tenido, ya que estáis todos en esta sección, hasta ahora, pues lo había hecho con Kiko y Alfredo a solas, pero ya que estáis, ¿habéis tenido algún problema eléctrico vosotros con vuestros sistemas? ¿Alguna cosilla? ¿Alguna curiosidad? Yo soy electricista de profesión, ya te comenté, he trabajado, de hecho, en Televisión Española, ahí hemos tenido problemas de todas las clases, y luego, pues, bueno, también, por ejemplo, de lo que comentabas de tirar del cable, el problema más que para, bueno, también puede ser para la máquina, porque te puedes cargar el conector de alimentación, pero el problema más bien que tendríamos serían los arcos. El arco de tensión que generas al sacar la clavija del enchufe, que parece el típico chispazo que vemos, parece que no es nada, pero ahí estamos generando una temperatura más o menos de unos 3.500 grados, lo cual, si lo haces muy a menudo, al final puedes llegar a quemar los contactos de los bornes del enchufe, y eso sí es un problema, y además puede llegar a ser un problema grave, pues, claro, puedes llegar incluso a incendiar la casa. De hecho, ha habido más de un incendio por eso, o sea, que no es tan... Pero bueno, a la máquina, como ha dicho Kiko, sí que es verdad que es más difícil que... Es más raro que te la cargues. Además solían llevar fusibles en muchos casos. Pero el Spectrum, yo recuerdo, el Spectrum caía cuando le quitabas el interface del JOS. Era cuando petaban. Y después, hombre, a mí, mi padre me hacía el corte de corriente K2x3, y eso de, niño, tú quítate del ordenador. Ah, ¿cómo que no? Pum. ¿Sabes? Cuando estaba a lo mejor dibujando, yo a lo mejor dos horas y tal, eso me aprendió que había que hacer copias de seguridad y demás. Y tanto con el Amiga como con el Spectrum y el Amiga hasta hoy. O sea, nada, nunca tuve problemas de eso. El 1200 lo mismo, ya tenía una fuente de PC, porque tenía ya capturadora de vídeo, de incoduro, CD-ROM, y lo mismo, tengo la misma fuente hasta hoy, y tampoco me dio problemas. Lo que no recuerdo era si tenía, porque claro, yo cambiaba de lo que es la capturadora de vídeo a la capturadora de sonido. No me acuerdo si apagaba el ordenador. Puede ser que sí, que lo apagara. Lo que no es recomendable, que ya me lo decían desde que me vendieron el ordenador, era apagarlo y encenderlo seguido. Intentarse como una especie de reset, ¿no? Apagarlo y encenderlo, eso sí era malo. Porque podía quedar corriente residual y al meterle corriente nueva, cargarte. No, en realidad, más que por corriente residual es por lo que yo he comentado antes. Cuando tú apagas, durante un espacio muy corto, muy corto, muy corto de tiempo, la temperatura al volver a la encender es mucho mayor que la normal. Entonces, claro, si puedes, en pistas y cosas que son muy delicadas, sí te las puedes cargar así. A mí siempre me decían, cuando la apague, cuenta 30 segundos para volverla a encender. 30. Eso es lo que siempre me decían. Para que le diera tiempo a enfriarse, básicamente. Una vez sí se quemó el transformador del espectro, se me quemó. Una de esas veces que a lo mejor me tiraba toda la tarde dibujando y el calor de Málaga hizo que petaran, lo arreglaron y ya está. Yo recuerdo una vez que con mi Astra PC 2086, un 8.086, que me dejé un tránsito de trapito puerto encima del monitor y aquello me tiró un ratillo ahí y petó la pantalla. Y luego otra cosa que recuerdo era que mi padre hacía mucho hincapié siempre en eso. Había que dejarlo como 5 segundos o algo así, apagado, nada más apagar antes de volver a encender. Sí, eso en algunos sistemas era así, ¿no, Kiko? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Apagar y encender así repentino puede dañar el equipo. Puede dañarlo. Después, por ejemplo, no se le puede poner a un Commodore 64 un control pad de Mega Drive. Tiene alimentación y puede... No es seguro, pero puede dañar la máquina. Una vez compré una Mega 600, lo enchufé y estalló condensado. O sea, fallí mal en todo el Magi Smoke. Joder, ¿qué es lo primero que suele fallar cuando hay un problema de este tipo? ¿Qué es lo primero que casca, por decirlo así? Hombre, a ver, lo primero que suele cascar, si es un fallo de este tipo, suelen ser fusibles que tenga de protección. De hecho, el Commodore 64 lleva un fusible de protección en la entrada de corriente y es lo primero que se suele ir. Pero, si es otro tema, se suelen quemar resistencias o transistores. Es el que regula tensiones. ¿Vale? Y se suelen quemarse, o sea, directamente. Una pregunta, Kiko. En el Amiga lo que más petaba, con problemas así, digamos, de corriente, según lo que hacías eran las cías, ¿verdad? Efectivamente. Las cías, cuando había un corto internamente, o sea, que se producía un corto internamente, aparte de llevarse resistencias, que podrían quemarse, lo primero que sufría eran los dos chips de cía. Se perforaban y entonces, pues, se dejaban de funcionar los conectores de entrada y salida e incluso la disquetera, porque también controla la disquetera, una de las cías. Y se me ocurre preguntar, ¿qué se podría hacer para prevenir esto ahora mismo? Porque, bueno, hay sistemas, yo conozco los SAI y cosas de estas, pero yo no sé si esto sería aplicable directamente a un sistema retro, o si merece la pena, ¿no? ¿Qué opinas? Hombre, mira, un SAI vale para todo. O sea, da igual para un aparato que tenga 50 años, como hoy en día. Un SAI, depende de qué tipo SAI, porque hay varios tipos. No voy a hablar, porque si no, nos liaríamos aquí toda la tarde. Hay SAI que lo bueno que tiene es que se autoprotegen de subidas de tensiones, se las come, como digo yo, para que filtra esas subidas de tensiones y que no llegue al aparato. Y luego, en el caso, pues, de apagados inrepentinos en ordenadores, por ejemplo, en Amiga o cualquier otro dispositivo que cuente en un disco duro mecánico y tal, pues el tema de las baterías. Si hay un corte de luz, automáticamente se activa el modo de conversión de 24 voltios a 220 o 240, que lleva internamente el SAI, para seguir autoalimentando esos aparatos durante un periodo de tiempo que puede durar entre 25 a media hora. Depende de la capacidad de las baterías que tenga el SAI. Y no habría ningún tipo de problema. Por lo que te da tiempo a guardar la partida, ¿no? Efectivamente, a guardar la partida o lo que sea. Otra ventaja que tiene el SAI, como cantaba Kiko, yo te voy a hablar desde el punto de vista de electricista y de lo que yo conozco, ¿vale? Yo he trabajado por Televisión Española, teníamos directamente la central de media tensión, la llevábamos nosotros. Entonces nosotros controlábamos. Controlábamos, aparte de lo que es Televisión Española, todos los barrios que llevábamos alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros podíamos subir y bajar la tensión que iba a llegar tanto a nosotros como al resto de las casas, dependiendo de las previsiones que tuviéramos. ¿Qué es esto? Yo podía tener 220 voltios, que es lo que llega a una casa, pero si yo preveía, por ejemplo, que íbamos a tener un directo y que íbamos a tener mucho consumo, yo lo que hacía era subir la tensión. De forma que, con el consumo, bajarla. Porque, claro, nosotros lo que no podíamos quedarnos en ningún momento en un directo, por ejemplo, es en negro. Eso ni de coña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con un aparato antiguo, si tú subes la tensión, en el momento en el que apagas cámaras, focos, etc., estamos hablando a lo mejor de 500 o 600 amperios, te pega un pico de tensión que te sube y que se te puede cargar el ordenador. Eso, con una SAI buena, como las que decía Kiko, que lleve un regulador de tensión, lo máximo que te puedes llegar a cargar es la SAI. O sea, que sí es una cosa, sobre todo si tenéis, ya os digo, si tenéis una central... Bueno, es complicado, pero vamos, si tenéis algo de televisión española cerca o algo que preveáis que puede tener mucha diferencia de tensión, que puede haber unos consumos muy altos, en verano, cuando hace mucho calor con los aviones acondicionados, también suelen subirlo porque preven que hay unas... va a haber una demanda eléctrica muy alta, ahí sí sería bueno intentar o bien limitarlo o bien poner un SAI o bien algo más. Tal vez estoy siendo muy técnico, no sé si se me entiende. Yo debo bien, sabe que se me entiende. Estoy imaginando el Commodore 64 conectado al SAI. Bueno, por cierto, en el chat que han entrado también Dani y también Igor, muy buenas tardes a ambos. En el chat estaba comentando ahí Retrolocatis que dejaba la Nintendo 64 toda la noche encendida con el Turok 2 en pausa para no perder la partida por no encontrar puntos de guardado a tiempo. Y entonces he pensado, digo, pues también es verdad que eso, solíamos hacerlo y me pregunto yo si habría algún problema o surge algún problema a la hora de dejar el equipo mucho, mucho tiempo encendido también. Kiko. Hombre, a ver, eso depende. Si mi estado que está conectado la línea, o sea, la electricidad, no hay ningún tipo de subida de tensión ni nada, perfectamente puede estar un equipo encendido. Bueno, de hecho, hoy en día se ha conocido hace poquito una noticia de que lleva una amiga 2000 en una universidad que controla el tema de la calefacción y lleva veintitantos años funcionando sin parar. Impresionante. O sea, que cualquier aparato, a lo mejor te digo, actual no lo aguantaría, tenerlo encendido muchísimos años o muchísimo tiempo. Porque esto es lo de la, ¿cómo se dice? La obsolescencia programada esta. ¿Vale? Pero todo lo que sea retro normalmente dura más que lo actual y eso está comprobado. También depende del equipo. Por ejemplo, un goma no está preparado para que esté puesto más de dos horas o por ahí, según me contaron a mí. Creo que fue Miguel Ángel, uno, un compañero que, bueno, de hecho de retroinformática que arregla muchas especies y demás. Según me dijo eso, que pasando de las dos horas o podéis poner un goma, ya está bastante en riesgo de que casque una pieza. Porque los componentes no eran de calidad y demás. Y entonces, pues, pueden fallar. En cambio, por ejemplo, el Amiga, no. Yo tengo dejado el Amiga 500 en mi tiempo, en Málaga en verano, puesto, por la noche renderizando y... Y nada, pasa que hay una pantalla, un render, una sola pantalla. Toda la noche funcionando y nada. Aparte de la disquetera, todo lo demás, digamos. Hay una anécdota muy curiosa y es el tema, por ejemplo, de la astronautica, de los satélites y demás. Por lo visto, muchos de ellos utilizan como ordenadores de a bordo ordenadores relativamente antiguos, como pueden ser un 8086, un 286. No sé si en la actualidad las más recientes lo siguen haciendo. Por una razón muy sencilla. Y es que son máquinas mucho más estables y que no son propensas a cuelgues. Al tener menos potencia, que un pentio no lo mejor. Si es un satélite, es del año contemporáneo ese procesador, por el que utilizaron. No sé si tiene nada que ver, porque, por ejemplo, hay por ahí un vídeo de los Amigas 4000 que se utilizaban en la NASA y de otros Amigas que se han utilizado en la NASA porque eran máquinas más estables que los PCs. Sobre eso también me gustaría poner un poquito de comillas. Realmente los Z80, ahora mismo lo que se utiliza normalmente son PowerPC y demás. Lo que se utilizan no son microprocesadores normales como los que tenéis vosotros. O sea, para empezar son cerámicos, con lo cual, claro, tienen que aguantar unas temperaturas. A parte se les hacen unas perrerías increíbles. Y en el espacio hay radiación. Sí, 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 totalmente. O sea, yo, mi suegro, el padre de mi mujer era militar y según me ha comentado trabajaba además haciéndoles los test a los ordenadores, por lo visto, que iban a ir para el espacio. Y la verdad es que es eso. O sea, yo no tuve oportunidad, no he tenido oportunidad de conocerle, pero ahí hay mil preguntas que me hubiera gustado hacerle. Y vamos, más o menos sí sé que porque me han comentado y tal, los microprocesadores sí que no son los mismos. O sea, son Z80 y demás, pero no son exactamente los mismos. Bueno, pues no se me ocurre ahora mismo ninguna pregunta más porque tampoco en el chat de lo que están comentando ahora mismo, aunque... Respecto a lo que estaban hablando del Amiga 2000 que controlaba el aire acondicionado y calefacción de los institutos, por lo visto, ese ordenador sí se para, porque había que repararlo un par de veces. Y se quejaba el tío de que ya era muy difícil encontrar piezas. Lo que sí ocurría es que si sustituían ese ordenador se tendrían que gastar, no sé si era un millón de dólares o algo así. Porque claro, el ordenador controlaba lo que eran las temperaturas y demás mediante radiofrecuencia. O sea, con una emisora de radio. Entonces claro, sustituir eso, pues tendrían que hacerlo mediante cables y tal, o por línea telefónica y toda la pesca y... Claro, sería más costoso que sustituir ese ordenador. Sí, pero hay ordenadores que prácticamente no se apagan. Nunca, en una central nuclear, por ejemplo, no puedes apagar. No puedes tener un ordenador que se apague. Y en la base de datos de los bancos y demás. Pero claro, eso normalmente tienen ordenadores gemelos. O sea, tienen un apoyo, un backup, digamos. Tienen ordenadores gemelos. Entonces, muchas veces es lo que yo he comentado. Utilizan microprocesadores. O sea, siendo un Z80 no tiene nada que ver con lo que tenemos tú y yo en un Spectrum, por ejemplo. De hecho, hay Spectrum rusos que sí que llevan esos... Que sí que llevan microprocesadores cerámicos, que eran los que iban al espacio. Sí, pero claro, era porque cuando sacaron esos Spectrum, era lo que había. Porque allá en Rusia no había otro Z80. Claro, era un podcast. Porque lo único que se utilizaban era para cosas de esas. Para espacial y militar. Porque claro, no había informática doméstica. Esos ordenadores, digamos, perdón, los grandes centros de datos y demás que controlan, por ejemplo, no pueden arriesgarse que el ordenador caiga. Entonces, esos ordenadores normalmente, antiguamente, se utilizaban en parejas. Yo he visto, por ejemplo, el que había en la caja de ahorro de ronda. Eran dos ordenadores gemelos y uno se utilizaba para gestión y mientras el otro para investigación. Y cuando se le hacía el mantenimiento a uno, el otro se apagaba. Pero después se utilizaron ordenadores ya en colmena. Entonces, realmente, no mueren todos los ordenadores al mismo tiempo. Si no cae uno y entonces el proceso se ve un poco más, digamos, más lento. Pero ese ordenador es sustituido o reparado y vuelve otra vez el proceso. No cae por completo toda la línea. Es, digamos, lo que se basó también en Internet. Que la información sigue fluyendo, aunque algún servidor caiga. ¿Por qué? Porque esa información sigue estando en varios sitios y siempre busca un camino alternativo por el que circular. Bueno, pues, Kiko, una cosilla final y para seguir, pasar ya a la siguiente sección. Es, ¿qué consejos podrías dar en este sentido de tema eléctrico? Si es que es posible hacer alguna cosilla o... A ver, ¿qué me comentas de eso? Hombre, si es que, por ejemplo, si es un sitio donde hay muchísimos cortes de luz y eso, lo más recomendable es poner un site, como hemos comentado. Pero, pero, bueno, siempre cuando os vais de viajes o lo que sea, nunca dejar las cosas conectadas. Si tiene interruptores de por medio, apagarlo o incluso ya por seguridad desenchufar el propio enchufe de la toma. Y así, pues, nunca vais a tener un problemilla. Fenomenal. Pues ahí nos quedamos con este consejo tan estupendo de Kiko. Muchas gracias. Y muchas gracias también a los compis que también habéis ahí apoyado y comentado el tema. Porque la verdad que da para más, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues quizá otro día. Quizá otro día porque hay mucho, mucho que contar todavía. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es el Planetario Web. El Planetario Web. Bueno, pues seguimos visitando planetas inexplorados, pequeñas lunas desconocidas, gigantes, gaseosos, súper conocidos, en ruta por el mapa estelar de Constelación Comodore. Aquí vemos webs, sitios interesantes, repletos de información, opiniones, análisis, sitios recomendables de visitar para cualquier comodoriano o cualquier persona que le guste un poco todo este tema del retro, ¿verdad? Esta vez tenemos una serie de enlaces porque, claro, teníamos que combinar un poco la magia con páginas web. Y, claro, habíamos dicho en el podcast anterior, habíamos dicho, habíamos tratado en el podcast anterior webs con trucos, webs con trucos, con poques y con cargadores y con cosas así. Entonces, ¿qué podíamos traer mágico en esta sección? Bueno, pues a mí se me ocurrió el traer emuladores de Javascript. Páginas donde de repente la página se transforma en uno de nuestros queridos sistemas, ¿verdad? Ahora, vamos a cambiar un poco la escena. Vamos a poner esta que estáis viendo ahí ahora. Y lo que estáis viendo ahora mismo, ya lo veréis vosotros, compañeros, aquí ahora en el directo, es un emulador de Comodore Pet, ¿vale? Lo que me gustaría poneros es la dirección para los que estáis en directo. Pero bueno, si eso ya os lo pasaré como pueda. Pero como esto va para podcast, se llama tomasquivo.com6502.pet2001. Pero bueno, no os preocupéis que lo pondremos de mejor forma. En este caso, esta página que tenemos aquí, lo que se nos presenta es directamente el prompt del Basic, que el arranque, ¿no?, del Comodore Pet, para que podamos ahí interactuar. Fijaos aquí en la parte de abajo, y para los que nos estéis escuchando a través de podcast, lo que aparece ahí abajo es esto del teclado que tenía el Comodore Pet, del teclado Chiclet, que se llamaba. Entonces ahí lo que aparecen son los diferentes códigos de PESTI y las teclas para ir teclando todos los programas. También se pueden cargar, se puede poner una ROM, la otra, diferentes memorias, y cargar programas en este emulador. Y funciona. O sea, funciona. No lo vamos a poner, pero funciona. ¿Vale? Ese sería un emulador de Comodore Pet. Ahora vamos a pasar a uno de Big 20. Y vosotros en el chat, y vosotros, compañeros, si conocéis algún emulador de estos online Javascript, ¿vale? Porque Java hay también, pero no es lo mismo que Javascript. Bueno, quizá, mira, de esta forma igual sí sale, igual sí se ve. Vamos a ver si lo pongo así. A ver. Sí, yo creo que sí sale, mire, mire. Bueno, pues por lo menos, aunque sea con el truco este que estoy haciendo aquí ahora, por lo menos sí sale la dirección. Y así la podéis ver los que estáis en el directo. Pero bueno, para el podcast es mdawson.net barra big20chrome barra big20.php. Ese es un emulador de Big 20. Ya me gustaría que fueran direcciones más sencillas, pero en este caso son así. Son proyectos personales de gente que hace estas cosas, pues, un poco por el reto, ¿no? De hacerlas. Esto que estáis viendo, efectivamente, es un Big 20, aquí abajo. Aquí en la parte inferior. Y en la parte superior, pues, vemos un monitor de comodre con, pues, toda la pantalla inicial del Big 20. Entonces, aquí arriba hay una serie de menús. ¿Dónde? ¿Dónde era? En configure. No, en storage. Tenemos aquí la posibilidad, en el apartado de storage, en almacén, la posibilidad de cargar cintas. No, mejor vamos a cargar un cartucho. Eso. El CENTI PD, ¿cuál podemos poner? Vamos a ver, venga, el Berserk. ¡Hola! Ahí. Es que se pone directamente en pantalla completa. Bueno. Así. A ver si carga o no carga. No termina de cargar. Vamos a probar mientras tanto con otro, para no estarnos aquí tres horas esperando. Este sí, pírula. Este sí, pírula. Vamos a ver. Bueno, lo que he cargado es el CENTI PD, ¿vale? Simplemente lo estoy mostrando. Presiona el C1 para empezar. Probablemente no se escuche nada. Vale. Casi mejor lo paro, ¿no? Porque seguro que os habréis llevado una... Vamos, os habréis quedado sordos. Y ya lo siento. Ya lo siento porque no esperaba que saliera con ese volumen. Bueno, vamos a poner otra página. Espera. Espero que... Para que veáis que... Me estaba volviendo loco. Venga. Eso no estaba previsto que saliera a ese volumen tan súper alto. A ver. Esta página... Pero todavía le da tiempo a salir otra vez. Venga. Cargado una vez. Esta está tardando un poquito en salir. Es un... Ahora voy a cargar un emulador de Commodore 64. Bueno. A ver. Vosotros, compañeros, lo estáis viendo. Más o menos. ¿Os habéis quedado sordos? Vale. Bueno, pues este es un emulador de Commodore 64. Lo he hecho en Javascript y se llama... Bueno. No sé exactamente cómo se llama. Pero está basado en el motor de vice. Y ahí tenéis la dirección vice.janisec.janisec.k.co. Escript. En el que en la parte de abajo pues aparece que podemos cargar juegos, demos y de todo. ¿Vale? Entonces vamos a... Súper... Súper alto. Vamos a intentar que... Y el que puse para probar era este que funcionaba bien. Así. Que es el Canabalt. Es un juego actual de Commodore 64. Que también salió en muy buen funcionamiento. Y ahora que el emulador funciona bastante bien. Es un juego actual de que se llama el streaming un poco... Es un juego actual de que se llama el streaming un poco... Venga. Ánimo. Ahora por fin. Venga. Es complicado. Tal como lo tengo... Lo tengo... Ahora ha sido una... Tienes que salir. Ahora. Ya. ya y y y y y y y y tirada mucho de cpu y y y y y y y y más consume muchos recursos voy a tener que pararlo no no se puede hacer esto para otra vez pues ya lo hago en vídeo y lo grabo antes porque ejecutarlo directamente ahora pues se queda el ordenador tostado no no sí pero bueno no pasa nada porque esto bueno pues como como la otra vez pues lo voy a cortar pero quiero decir de para el podcast pero el tema es yo ya lo tengo configurado como funciona bien lo pasa que he tenido que recurrir una solución temporal por otro tema pero pero ya está todo ideado para que funcione bien porque esto se ejecutaría en otro ordenador no no estoy hablando del podcast claro bueno supongo que ahora irá mejor porque he quitado el emulador vale vamos a probar ya Medicine ya y y bueno si todo va bien ahora mismo estaréis viendo eh este otro emulador que se han bueno este está hecho en flash no es javas en pues opté por ponerlo pues porque no es java y dentro que queda aunque flash desaparecerá un día de estos pero todavía funciona y aquí tenemos este emulador que se llama FC64, un emulador de flash de Commodore 64 vamos a echarle un vistacillo a ver si este no a ver por ejemplo venga ese por lo menos que le veáis en funcionamiento lo que es la demo este yo creo que irá un poquito mejor venga ahí está bueno va un poquito lento pero se va viendo que el emulador es funcional vale, he puesto el juego que se llama Matrix que es de de estos de Yamatron, de Yamasoft mejor dicho, de Jeff Minter y con las teclas 468 468 y 2 y la barra de espacio controlas el emulador y la verdad funciona si no fuera por el streaming funciona bastante bien si lo veis luego vosotros cuando salga ahí en el streaming pues lo veréis ahora mismo lo estoy sin tocar nada que está funcionando muy bien pero claro es flash no es javascript pero bueno eso en cuanto a emuladores de comodores 64 tengo aquí otro que está hecho en java que está muy bien pero ya digo al estar hecho en java pues prefiero no ponerlo vamos a ver uno más este este es un emulador de plus 4 ahí no perdón este no es este de aquí casi mejor ese bueno por lo menos que le vea bueno voy a ponerlo bajito porque si no también os va a destrozar los oídos pero bueno este es un emulador de plus 4 que voy a poner la dirección para que se vea un poquito ahí que se vea en el directo js bueno es que son nombres tan largos js.mikedx.co.uk barra yape con y yape punto html en esa dirección está este emulador de plus 4 que es a través de javascript como los otros y es capaz de hacer funciones con relativa facilidad y bastante bien venga y para terminar vamos a poner un par de emuladores de amiga vale voy a subir ahora el volumen me voy a poner otra vez los cascos muy buenas noches canseco gpc no es que el ordenador se quede corto bueno igual sí pero es que quiero hacer muchas cosas a la vez y eso es lo que pasa pero de todas formas ya digo que para futuros directos eso ya está solventado porque lo he pagado pero el tema es que no he podido contar con un con un ordenador que podía haber usado vale bueno pues no se va a ver entero la pantalla pero esto es un emulador de amiga 500 usa el core del winuae del emulador de de amiga para pc y bueno ahí está ahora mismo cargando lo que es el workbench ahora le vais a ver en funcionamiento y esto es vuelvo a decir es javascript la dirección es pnacl guión amiga guión emulator punto app spot punto com es que no ha habido ni una dirección sencilla no ha habido ni una sola dirección sencilla porque a mí me hubiera encantado pues decirlas así y es ponerlas de hecho voy a poner esta que se ve aquí un poquito en el vídeo esa sería bueno pues ahí está cargando y fijaos que también pues podemos mover el ratón y luego cuando cargue pues se puede entrar y hacer funcionar el workbench con todas las aplicaciones que tenía y luego tenemos aquí en la parte de abajo la posibilidad de poner joysticks de añadirle este disquetes por supuesto como imágenes adf resetear el amiga pausarlo etcétera etcétera y tenemos ahí abajo pues todos los indicadores de disco duro si es que está conectado de disquete de estado del ordenador etcétera bueno mientras tanto voy a ir cargando la otra bueno voy a poner esta última que está por lo menos a ver si termina de cargar bueno pues ya ahí hemos entrado ya estamos ahí en el workbench y todo funcionando exactamente igual que en un amiga porque es eso es un emulador no es una cosa que que esté hecha simulada sino que es un emulador completo hecho en javascript de amiga bueno pues vamos a ver el otro esto es más una curiosidad que otra cosa es chiptune.com este si es más curiosidad porque este en realidad si que es una simulación vale es lo lo contrario a lo otro esto es una simulación esto es javascript efectivamente pero no es un emulador de amiga sino que es pues una representación de las ventanas de los iconos que podemos interactuar aquí de poner animaciones y demás vale por ejemplo ahí podemos poner el vídeo del juggler de de la animación esta tan famosa del 3D o poner ahí un starfield en fin todas estas cositas ese es en chiptune.com y el último venga y pasamos a la siguiente sección es scripted amiga emulator punto net simplemente como curiosidad porque no voy a cargar nada vale scripted amiga emulator punto net este es una esta es más veterana esta tiene más tiempo y ha estado en el modo experimental mucho tiempo y ahí sigue en el que bueno pues tenemos una serie de juegos que podemos poner o una serie de demos pero tarda mucho en cargar entonces no lo voy a poner pero si queréis experimentarlo pues funciona bastante bien scripted amiga emulator punto net vale pues con eso entonces terminamos la sección de planetario web y pasamos a la siguiente sección que es el kiosco virtual bueno pues en el kiosco virtual lo que tenemos es pues libro revistas todas estas cosas que están como en esta biblioteca tan inmensa que tenemos en la nave y estuvimos pensando también a ver que podíamos traer que tuviera relación con la magia de trucos y cosas así y nos hemos sacado de la chistera pues una saga de libros vale os voy a comentar así rapidillo que son la saga tricks and tips de la casa abacus software vale lo que estamos viendo para los que estamos aquí en el directo ahora en pantalla es este libro para comodores 64 de tricks and tips for the comodores 64 vale vamos a echarles un vistacillo rápido para que veáis un poco como eran abacus software era una empresa independiente que luego la compró data becker esta empresa alemana que pues hizo muchísimo software muchísimos libros de educativos para no solamente para comodores sino para otras cosas podéis intervenir y comentar lo que queráis si os acordáis de algún otro libro de de estos de no de programación pero algo de tricks and tips o de abacus o de data becker si habéis tenido algún libro habéis tenido algún libro de data becker o de abacus yo no yo tampoco no la verdad que en su época libros sobre ordenador y eso poco poco se compraba porque se invertía casi todo en discos piratas o tinta o piratear libros había en el corte inglés en sus tiempos yo recuerdo echarles un ojo y demás pero el precio era súper caro claro muy caro porque eran ediciones reducidas y bueno yo en los mercaderos seguí comprando libros de ordenador pero pero no ahora mismo no los tengo de antes yo recuerdo tenerlo lo que eran los manuales de bueno los que te venían con el pc que venían manuales bastante extensos que te especificaban todas las instrucciones de todo del mc2 del procesador de palabras de todo o sea de GWBASIC o sea con eso yo aprendí informática y bueno pues también tengo yo libros de actualmente no los he ido consiguiendo de otros ordenadores de Getsum de Astra CCC de BASIC y todo eso pues estos libros eran verdaderos manuales para la gente que programaba entonces hay sabemos de un libro que hubo para para Big 20 vale que también se llama algo de Tricks and Tips digo algo porque es que hay duda si hubo una versión de estos libros que se llama Tricks and Tips for the Big 20 Commodore Big 20 o es otro que se llama Milun Tricks and Tips for the Commodore Big 20 pero bueno sea cual fuera el caso es que no hemos podido echarle mano como se suele decir porque son libros que realmente pues se vendieron muy poquito y prácticamente los tienen pues la la editora si es que los conserva y poca gente más pero bueno al menos estos están están preservados están al alcance de quien quiera echarles un vistazo este Tricks and Tips for the Commodore 64 es del año 84 luego también en el año 84 a ver no perdón en el año 85 en el año 85 apareció este Commodore 128 Tricks and Tips vale también otro libro de trucos para aprender a programar vamos a fijarnos un poquito en la tabla de contenidos pues como poner el modo 80 columnas tocar los registros del sistema gráfico los generadores de caracteres trabajar con múltiples pantallas una cosa que permitía el Commodore 128 que es poco conocida en fin pues todo tipo de 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 datos y vínculos y y y consejos y cómo acceder a través de PICS y POCES a todas las cuestiones de la memoria del del sistema entonces te dan toda la toda la el mapa de memoria para que le sepas y le conozcas un poco acceder a a todas estas partes estamos viendo sí sí comentad lo que queráis yo estoy comentando lo que veo pero lo que queráis iba a comentar en el mercadillo compré uno compré un libro sobre Commodore lo que pasa es que se lo se lo regalé se lo regalé a David de la Wachovic que se titulaba rutinas geniales para el Commodore 64 de Kevin Bergin de la editorial para Ninfo ¿vale? y y después en el mercadillo también compré uno que que es parte de un digamos de más libro que es biblioteca básica informática los ordenadores uno a uno número 25 había uno que era sobre el sonido otro sobre gráfico y tal y yo compré este que era parece una revisión de los ordenadores de esa época es del año 86 y bueno te viene hablando un poco de los ordenadores te habla un poco de austral cpc el pcw apple 2 el atari st520 el comodore 16 comodore 64 el packer 150 pc idm macintosh 128 oliveti m10 oliveti m21 sincler ql espectra video y espectrum zx plus 128 caramba es un libro son unas a ver que lo miro parece que tiene unas 130 páginas ¿no? y y bueno te viene hablando de digamos de te viene analizando lo que son los equipos ¿no? entonces bueno te describe el equipo el software aplicaciones software conclusiones la verdad que está muy bien para la época que alguien quisiera saber un poco de de qué iba cada ordenador pues la verdad que está bien y después compré en el mercadillo uno este ya es para espectrum ¿sabes? que se llama The Over Over the Spectrum de Phillips Williams y son códigos para crear juegos y que de esto supongo que también que lo habría para sí, sí no, claro es que en esa época los libros muchas veces aprovechándose de que el Basic era gran bastante compatible entre entre los sistemas pues muchas veces sacaban libros sobre todo de Basic pero luego por ejemplo era pues ensamblador de Z80 o ensamblador de 6502 o de 6510 y tengo otro tengo otro que es de código máquina y te viene explicado tanto para el Commodore 64 como o sea para el procesador de Commodore 64 sí el MOS era el MOS el MOS sí y y te viene explicado también para el Z80 o sea te viene explicado los dos o sea lo que es cómo trabaja la CPU la memoria y demás y después te viene explicando el código máquina y al final creo que dieron código para hacerte tu ensamblador y poder trabajar eso también está muy bien pues estamos viendo mientras estás hablando pues los cuatro libros que hemos conseguido encontrar de esta saga de Tricks and Tips de Abacus Software que fue este primero que he hablado del Tricks and Tips for the Commodore 64 ya que lo digo todo en inglés luego este otro que fue para el Commodore 128 Commodore 128 Book Tips and Tricks y luego salieron dos para Amiga este que se llama The Best Amiga Tricks and Tips con cartitas un conejito chistera y de todo venía con un disquete incluido ahora le echamos un vistacito y hubo otro posteriormente ya en el año 89 llamado More Tricks and Tips todavía más Tricks and Tips para el Amiga otra colección de increíbles pistas y técnicas muy valiosas para todos los usuarios de Amiga eso es lo que pone en la portada y bueno salvo que fueras programador ya sabemos que este tipo de libros pues eran pues estaban muy lejos de la mayoría de nosotros ¿verdad? ¿qué opináis? yo tengo aquí un libro bueno no sé si lo querréis ver que estaba pensado precisamente para una persona que no sabía casi nada de programación o nada y bueno con el que yo di mis primeros pasos en Basic se llama El libro del Basic de Rodney Jax y bueno ¿por qué lo traigo aquí a colación? porque aunque no sea específicamente de la máquina de Commodore 64 está muy orientado al Basic interno de la mayoría de microordenadores de casete y bueno si queréis ver aquí un ejemplo tiene ilustración está muy bien si queréis ver aquí un ejemplo del libro que si realmente te aprendí a dar tus primeros pasos en programación aquí os podría enseñar algunos pantallazos si queréis bueno es que ahora mismo la verdad es que sería un poco complicado tal como lo tengo ahora ideado pero si quieres luego me pasas el es que no lo podemos hacer ahora Rod si bueno cuando se pueda no tiene bueno yo si que estoy viendo que a través de la webcam si se podría ver algo entonces no sé ¿cómo lo ves? no tú tranquilo ya ya lo ya lo hacemos en el podcast live show siguiente te invito y lo hacemos porque ya te digo que es que es que ahora mismo está el estalache frágil claro claro entonces vamos a Luis yo te emplazaría que buscara colección electrónica código máquina bueno el que yo tengo es un tomo ¿no? no sé exactamente qué número será por detrás te viene digamos supongo que será la colección entera este que yo tengo de la colección electrónica código máquina para principiantes para el Z80 y el 6520 ¿vale? ajá te viene explicándote con muñequitos y demás cómo va todo y después de la misma colección tiene programación de computadoras microcomputadoras calculadoras de bolsillo que ese no tendría mucho que tal juegos de computadoras manual de grabación casetes o sea ya ahí hay un manual ahí para grabar ¿no? aunque bueno en la portada se ve un cassette y más bien como enfocado a más bien a grabar audio más que a piratear ¿no? pero bueno prácticas con computadoras programa tus propias aventuras en tu computadora cálculos y habilidades con calculadora el chip te han explicado el chip el el basic este para comodores 64 el lenguaje de las computadoras en este ser un dragón dibujos y animación por computadora aquí te viene con programa el código máquina que es el que tenemos y el guía del basic distribuidor exclusivo CESMA 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 C-E-S-M-A vale y no sé el año el año copyright principal del 83 y publicado en España en el 86 la original del 83 nada aquí te viene que eso que es para microprofonadores como el que lleva el el espectro en el BIP 20 ¿no? el BBC el Pomodoro 65 bueno pues pues también está curioso claro pues está está recomendado para para todos los que queráis curiosear de este tema de libros y revistas hoy ha tocado libros otro día tocará revistas o todavía tocará otro tema y bueno quería comentaros un poco esas estos libros con tantísimos trucos y y ya digo para la próxima vez pues que tengamos esto un poco mejor montado no te preocupes Robia te invitaré para la próxima vez que sí hombre sí hombre claro que sí porque es que esto está interesante aunque solamente es un ratillo es un momento son 5 o 10 minutos de hablar de estos libros y es curioso por ejemplo aquí lo que aparece ah bueno que lo estás enseñando vale a ver si lo puedo poner un anticipo no va y claro sí el libro es muy gracioso porque mira cómo está ilustrado y tal y es un libro con el que realmente se aprendía o sea si hay un libro que realmente tú puedas aprender desde el libro dar los primeros pasos sin que sea muy técnico muy complicado mira las ilustraciones son una gozada es de la edición Anaya Multimedia la edición española es del 85 pero el original es del 83 o sea bastante temprano está chulo este libro incluso cuenta en el prólogo como eran los procesos de carga en los años 70 con cintas perforadas antes de que se popularizaran más los disquetes y casetes y bueno pues yo no sé por enseñar si alguna te explica los personajes que va en plan cómica claro bueno tiene ilustraciones y tiene aquí el diagrama de flujo aquí tiene armasallos que sería cuando tienes algún error de sintaxis el intérprete es muy gracioso el ordenador que va ejecutando la instrucción que está divertido sí sí mira esta serpiente sería como el programa y claro tiene algunos ejemplos de código muy sencillos van desde hola mundo hasta ya un código pues de 400 líneas está bastante mola 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 aquí lo que dice esto es muy gracioso dice el programa monitor trabaja incesantemente con los cafés de rutinarios sí sí está fenomenal es que es la forma de explicar estas cosas hombre es un nivel el que tiene probablemente el libro pues es básico seguramente pero bueno por alguna forma hay que empezar ¿verdad? comunicándote con tu ordenador sí ahí con un altavoz ¿verdad? con una trompeta una trompeta ahí a tope ni a tiro he dicho que return 10 sí sí mira ahí dice ser un virtuoso con el teclado sí en plan ahí de basi y lo mejor son el código el código está mira por aquí tenemos un ejemplo de código del primero que aparece ¿no? de los primeros y ya pues los siguientes pues tienen más hola ¿qué tal? y se acabó luego ya tiene más cosas he acertado un número estoy pensando en un número bueno pues vamos a es que es que tenemos que cumplir un una serie de secciones no hombre no si es lo que si por eso también os traigo para complementar y tener cosas pero es eso que tenemos un tiempo para ir viendo más cosas está chulísimo está chulísimo te cuárdame este valor un momento ya pobre venga vamos a simplemente una cosita más que os quiero comentar de este libro que me ha que he visto ahí en el último segundo estos códigos de Guru Meditation que todo el mundo pues siempre nos quedábamos ahí extrañados ¿no? de Guru Meditation y el número extrañísimo sé que es un vampiro lo que sale ahí la orden Ren que le traspasa al intérprete bueno pues nada pues lo que os comento esto es curioso esto es un poquito volver atrás sabemos que estos libros muchos pues mucha gente no los tocó en su momento que no la mayoría no se dedicó a programación pero bueno por lo menos está bien recordarlos un poquito saber que esto estuvo y quien sabe igual hay alguien ahí afuera ¿no? que se mete a programar y quizás estos libros pues les sean interesantes y también un poco pues como tema histórico de que estas estas cosas salieron bueno pues vamos a pasar entonces a la siguiente sección si no tenéis ninguna cosilla más que comentar lo que queráis nada bueno pues entonces pasamos a la siguiente sección que ya es la comunicación subespacial y vamos al debatillo entonces comunicación subespacial bueno pues ya estamos en el debatillo en la parte final de este directo y de pues este encuentro con estos compañeros con Jojo con Francisco con Paco con Kiko Amicón con Xavi y con Rod evidentemente también por supuesto y con el que les habla vuestro humilde servidor y vecino Spiderman no Luis Merrero en un debatillo sobre bueno debatillo más bien es un poco charla sobre cositas porque claro de qué podemos hablar cuando estamos en un podcast dedicado a la magia bueno pues 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 si nos parece poco las cosas mágicas que tiene mismamente la amiga la amiga que con la misma palabra se puede hacer la palabra magia ¿verdad? pues no solamente eso sino podemos recordar momentos mágicos podemos tener esos juegos que recordamos que no éramos capaces de pasárnoslo y de repente éramos capaces porque encontramos un truco o encontramos una solución pues un poco todo esas cosas vamos a empezar hablando de ese tipo de cosas hablando de juegos algún momento mágico que recordéis así pues no sé me lo llevaba horas y horas enfrascado en este juego en este shooter y de repente lo conseguí y fue un momento increíble tal tal pues algo así venga vamos a os doy vía libre así el que el que recuerde primero pues pues que se lance adelante tiene que ser de amiga y de comodoro puede ser de cualquier máquina da igual de cualquier máquina o si puede ser de comodore mejor de comodore o amiga yo cuando hablo de comodore yo siempre pienso en comodore y amiga las dos cosas yo sé que hay gente que que es muy tiquismiquis con el tema este del que es amiga es solo amiga y el que es comodore es comodore 64 pero yo creo que cuando se habla de comodore se tiene que hablar de todos los sistemas de comodore hombre hay un clásico que salió por primera vez en amiga y que luego se portó a otros ordenadores y consolas que está muy trillado ya pero bueno es bonito recordarlo de vez en cuando es la another world que es un juego que se pasa en 15 o 20 minutos o media hora pero que la primera vez que lo juegas te puede llevar meses yo me tiré meses atrancado en una fase y bueno y desesperado hasta que yo descubrí ahí con la tecla pues pasaron meses y en cambio te lo pasas en 15 minutos me llama mucha atención como los juegos antiguos muchas veces eran cortos en realidad pero con la dificultad y con los acertijos y cosas se prolongaba mucho la vida entonces no sé quería comentar ahí eso ¿qué os parece? Vale Xavi ¿te acuerdas de algún momento así mágico pasándote mismamente el Ibris que sé que te gusta mucho o el Battle Squadron ¿eh? hay momentos mágicos bueno a ver el Ibris a ver mágico en el sentido no de que fue digamos un juego imposible pero que cuando cayó en mis manos pues nos pusimos yo y un amigo toda una santa tarde jugando al mismo juego a dobles porque era un vicio pero así recordando no sé cosas como comentaba antes de ser compañero que te quedas atascado en un sitio y dices ostras he visto la luz pues a ver sacándonos del tema de máquinas de comodre pues cuando en sus tiempos tenía la playstation el famoso Tomb Raider que siempre te quedas pillado en un sitio y igual estabas ahí unos días una semana y hasta que no das para la solución pues dices ostras he visto la luz y te das para adelante pero en juegos de amiga pues hombre quizá las aventuras gráficas de Lucasfilm de Linnea Jones que me había quedado en algunos sitios atascado pero a base de insistir vas lo vas superando pero así no sé no sabía decirte exactamente más que nada yo recuerdo magia por cuando se dio la amiga por los juegos que tenía que era una cosa completamente diferente a lo que había una aventura gráfica algunas eran vamos te podías tirar mucho tiempo como no supiera y sobre todo había alguna aventura gráfica que caían en el fallo de la búsqueda de píxeles que casi algunos objetos eran casi un píxel ahí escondido el píxel hunting que se llama sí te podías tirar ahí tiempo y cuando encontrabas el píxel era cuando ya por fin ahí está el dichoso objeto yo recuerdo yo recuerdo Future Wars efectivamente estaba pensando Future Wars de amiga claro te llegaba el juego pero ni instrucciones ni nada entonces claro estamos hablando de que no se sabía ni lo que era una aventura gráfica ni nada no había estallado todavía todo lo que después vino y tal entonces claro ahí venga venga a pulsar venga a pulsar y al final era que tenías que tocar un poquito el cristal y entonces abrí la ventana claro nosotros ahí venga a darle al ratón por todos lados venga a andar y claro y entonces y después eso por ejemplo los Indiana Jones o los Monkeys que llegaban antes de que salían en el Micromanía entonces claro tú avanzabas pero llega un momento el Indiana Jones creo que nos quedamos cuando había que pelear ¿sabes? no sabía muy bien si realmente había que pelear o no y claro aquello era demasiado arcade por una aventura entonces no lo teníamos claro y después otra cosa que en el Indiana Jones cuando cuando tienes que elegir el Grial no siempre es el mismo si es verdad te da es aleatorio ¿no? si no recuerdo mal y entonces ahí hasta que claro grababas y lo que no lo que no recuerdo era si lo grababa era el mismo ya digamos no lo recuerdo pero bueno deja cargado y después sobre todo eso los Indiana Jones y los Monkeys que por ejemplo el Monkey era aprender lo que era a discutir ¿no? era las frases esas ¿no? para ser un pirata eso también eso también costó bastante hasta que creo que al final salió ya el Micromanía que ya te lo resolvía y entonces lo miramos y pasamos y pasamos esa parte pero creo que fue la parte así que más nos atrancamos Paco ¿tú recuerdas algún momento por ejemplo de típico de 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 estar en el salón arcade ¿verdad? cogiendo o sea cogiendo jugando a cualquier juego viendo cualquier juego y de repente llegar a casa y poner el juego correspondiente el port vamos y hombre en Amiga había veces que sí que había momentos mágicos en el que veías que tenías prácticamente el arcade en casa ¿no? sí bueno yo por ejemplo de loadrun me pasaba muchísimo me encantaban máquinas recreativas ya no es ría y yo soy de los que piensan que loadrun era muy bueno de hecho tú lo comparas en su momento yo le tuve si no fue en el 89 sería en el 90 yo me acuerdo de bien chiquitito bien chiquitito y la verdad es que claro comparabas mis amigos no tenían entonces claro tú comparabas la versión de Amiga con la versión de Spectrum que era era muy bueno muy bueno muy bueno o sea el único juego que yo creo que le superaba era el test drive y tampoco tenía muchos más frames por segundo y luego lo que decías anteriormente me acuerdo del Midnight Resistance yo no sé si a uno de vosotros que juegazo pero yo no sé en Madrid yo creo que todos los piratas porque no les llegué a comprar nunca original tengo que confesarlo yo creo que todos los piratas tenían la misma copia y todos estaban mal jamás podías pasar de la tercera pantera no os podéis imaginar la de veces que lo he jugado porque claro se lo compras al pirata de turno con traves en el mundo llegas a la tercera pantera plas colgado culo me y dita aquí con otro 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 de ninguna manera total que ya pensaba incluso que el juego estaba mal y años más tarde gracias a la admiración descubrí que no que debe de ser que todos los piratas de Madrid tenían la misma copia que estaba mal porque el juego se puede acabar en Amiga en cualquier emulador y de hecho el original funciona bien o sea no es algo así como pasó me parece en el Ghost and Goblins o el Ghost and Ghost de Amiga que el original venía mal y fueron los propios piratas los que tuvieron que corregirlo para que se pudiera acabar el juego en este no en este es la versión pirata la que está mal yo recuerdo de Setless de Setless para pasar la última pantalla tuviera que hacer muchas combinaciones colocar las cosas cada uno tenía que colocar en un sitio si no era imposible de pasarla tenías que colocar ahí la estrategia pero todo estaba muy puesto para que tuviera que encajar para que pudiera pasar la pantalla si no siempre al final te mataban yo recuerdo también una aventura gráfica que muchos conoceréis ¿Leyen of Kirandia? ¿os suena? sí en Amiga solamente salió en inglés en Amiga además no le cabían todos los canales a la música tenía una versión de la música más reducida este juego está muy bien pero claro tiene algunos momentos que son endiablados concretamente la cueva una cueva en la que te metes que vas completamente a oscura y tienes que utilizar una especie de arbusto luminoso que cada cuatro pantallas se agotan con lo cual tienes que poder llegar al siguiente arbusto entonces claro tú no sabes nada yo me tiré ahí creo que meses ahí porque claro te pierdes para adelante para arriba para abajo y nunca llegas al final ¿sabes? y en aquella época pues no había internet no había nada no tenía mano ninguna guía y en el momento que te quedas a oscura mueres entonces son vamos juegos muy guapos pero que tienen algunos momentos que no hay manera eso era también el indianajón el arcade el indianajón la última cruzada del arcade se iba oscureciendo oscureciendo y bueno ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? hasta que averiguamos que había que coger antorcha no voy a decir a ver Kiko que estás muy callado a ver seguro que te acuerdas de algún momento en el que por fin te pasaste aquel juego o cualquier otra cosa así a ver pues sí mira yo por ejemplo ahora que habéis dicho vosotros muchos de aventuras gráficas me acuerdo yo cierta cierta vez que me dejaron para la Playstation 1 el juego es Broken Earth World 2 es un grandísimo juego bueno los dos a mí el primero y el segundo son los mejores a ver que se me está acabando la batería vale y bueno me acuerdo yo que me le dejaron y y no lograba pasar de de la primera nada más de empezar el juego porque nada más de empezar el juego en el 2 pues tienes que escapar de la casa que está en llamas y y tienes que escapar y tienes que usar una llave para abrir la puerta de la casa y salir bueno pues me tiré como un mes buscando la llave y ya ya mi colega claro el que me lo dejó dijo oye que pasa con el juego y tal y se lo tuve que devolver pero luego posterior le conseguí para PC y me le logré pasar o sea ya cuando averigüe donde estaba escondida la llave ya ahí empecé a saltar de alegría diciendo wow que bien que bien que voy a avanzar pero no vean me costó me costó muchísimo eh joder no normal es que además es un juego que es hay veces tienes que hacer cosas un poco enrevesadas tiene unos puzzles muy raros a veces sí 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 yo las aventuras gráficas siempre las jugaba acompañado porque es que era era muy zoquete para ellas sí sí yo siempre la jugaba con un amigo y si podía ser con el micromanía delante nada de o sea normalmente lo mirábamos en micromanía y cuando el que el que jugaba no lo leía lo leía el otro y si veía que el otro se iba trancando pues ya y el por ejemplo la abadía del crimen de texto eso sin el micromanía eso era imposible nosotros yo lo empecé a jugar y que va imposible y al final mi vecino se había comprado micromanía que venía y me dice mira aquí viene el mapa y todo resuelto y todo hostia venga vamos a intentarlo y lo intentamos y lo pasamos pero ya te digo ahora por ejemplo en una retro coruña un amigo Andrés tenía puesto un CPC con la abadía del crimen vino un chaval y dijo ah mira la abadía del crimen ¿queréis que me la pase? y nosotros hombre si quieres y empecé a decir vale esto me la paso yo en 20 minutillos y empecé a decir y se la pasó allí hola anda que no se había currado porque eso digamos no tiene no tiene exploración ni nada eso tiene un guión y lo tienes que seguir es una especie como el Dragon Light ¿no? si fallas de repetir y repetir claro claro entonces tienes que hacerlo todo todo eso digamos por ejemplo como World Tank es tu estilo de Grey Skate ¿no? que si tiene algo de exploración y te dan algo más de juego ¿no? que tú puedes hacer ciertas cosas y demás pero pero ya te dije no juego la mayoría del crimen además tiene una cosa que te vuelve loco es que lo poco que puedes explorar porque el problema que tienes es el tiempo ese de que toca la misa o que toca el comedor que además tienes que encontrarlo porque como si te escape el compañero que llevas el acompañante ¿no? el discípulo estás perdido porque encuentras tú eso ahora sí y el problema que van cambiando las cámaras ¿no? entonces te confunde esos juegos que son de hacerlo todo sincronizado que hacerlo todo al tiempo son son muy muy duros sobre todo si como pasaba muchas veces en aquel tiempo no tenías las instrucciones claro claro juegos de esto como escape de coldies me parece que estaban amigas sí sí eso había otro que era por turnos también me acuerdo porque se veían en el suelo las casillas y tal era que yo no sé si había uno que se llamaba Iron Ranger también sí estaba por amiga Iron Ranger ese también eran juegos que o lo hacías todo al milímetro o morías sin ningún sentido ya estáis acabados luego ya me han comentado aquí de aventura gráfica de ya de mediados de los 90 para adelante de PC, Playstation y todo esto pues el Broken Earth World sí es un juego que aprovechan bastante las pantallas con con los acertijos y tal y puzzles y demás y conversaciones pero hay un juego que es infernal de esta época que es el mundo disco es totalmente ilógico lo que tienes que hacer no tiene sentido darle al mono esto no sé un plátano bueno eso tiene algún sentido pero luego él tiene que hacer una cosa totalmente distinta es infernal es de masoquismo luego hay una aventura gráfica muy buena también ya más moderna que es el Hollywood Monster que es difícil pero es más llevadera y antiguas pues bueno también hay las hay tanto fáciles como medianas como difícil y por ejemplo Paco venga te tocó tú te acuerdas de algún momento yo te voy a decir uno ¿vale? un momento en el que pues de repente te das cuenta de que no era como tenías que jugar sino que es de otra ¿vale? ahora mientras te lo vas pensando yo voy a comentar una cosa que no es exactamente eso pero que también pues es otra cosa que aportara al debatillo este que estamos teniendo esta charla que es por ejemplo yo estaba jugando al Savage si os acordáis era un juego que tenía tres partes ¿no? una que ibas por plataformas ahí disparando todo lo que se movía luego otra que eras en plan Space Harrier ¿vale? de perspectiva frontal o desde atrás vamos como lo queráis decir y en la tercera pues que guiabas a un pájaro intentando sacar de un laberinto ¿no? y en la primera fase en la que eres como un tío ahí mazado ¿no? que vas disparando hachas y de todo pues al principio pues tienes que ir a la derecha además es que te lo dice si te quedas parado tienes que ir para la derecha ¿vale? pues siempre empecé para la derecha pero de repente un día cojo y voy hacia la izquierda hacia la izquierda había dos pasos más a la izquierda había una pared con lo cual en teoría era imposible de pasar y eso era lo que pasaba que te quedas parado pero si de repente cogías y saltabas un poco un poco antes de llegar a la pared la atravesabas la atravesabas y eras capaz de ir al final de la fase o sea estaba estaba mal el juego estaba mal el juego entonces o bueno la copia que yo tenía igual estaba mal craqueada o lo que fuera el caso es que yendo en dirección contraria y llegando justo saltando antes de llegar al muro eras capaz de atravesarlo ir como un fantasmita hasta el extremo del otro lado y así conseguir pasártelo sin vamos con record de tiempo y de todo a lo mejor era un club yo creo pues puede ser puede ser el colmo de la frustración yo creo que era el dark shit que si no lo hacías todo exactamente tal morías o sea morías no pero además te dejabas seguir el juego y no te lo podías completar que era lo peor porque tú seguías grababas y después resultaba que como no habías hecho algo en una parte del juego pues ya no te lo podías completar lo he hecho para ser difícil ¿qué pensáis de las aventuras conversacionales? espera espera Roda a ver que es que Paco al final no se ha quedado ahí mudo venga no vamos no vamos así en plan bugs así como has dicho yo recuerdo más bien pues eso muchas veces los los típicos Guru Meditation que más que más que bugs estoy pensando así ahora mismo que recuerde bugs así en juegos en Amiga que fueran bastante grandes y no no recuerdo o sea es que no recuerdo así no te viene a la cabeza no 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 sino por ejemplo tú estás jugando al yo que sé al ¿cómo se llama? al Populus por ejemplo y le estás ahí jugando con intentando que no se te muera la gente y de repente te das cuenta de repente te das cuenta que pues lo estás haciendo mal y lo tienes que hacer de otra forma de ese tipo de cosas también me refería tampoco dime me vais a perdonar pero yo me tengo que marchar ¿vale? porque luego tengo el directo y tengo que cenar y todo vale, vale no hay problema ya sabes que aquí ya os lo dije el tiempo que pudierais estar ¿de acuerdo? venga pues luego luego nos vemos vale nada un saludo para todos y que me ha gustado me ha gustado venga muchas gracias Kiko venga saludos hay que alimentarse hay que alimentarse hombre por supuesto a mí eso que dices más o menos pues me pasó como habéis dicho con Setrevers yo le tuve me lo dejaron también un vecino mío que de vez en cuando me dejaba juegos y claro me lo dejó pues piratillas y instrucciones ni nada y claro ahora mismo un juego de estrategia de ese estilo habiendo como ha habido Comar and Conkers y mil cosas más pues claro puede parecer algo muy sencillo muy lógico y muy natural pero claro en ese momento de repente además el primer disco no sé si me imagino de todos los que estáis habréis visto la presentación del juego que viene en el primer disco de los tres que eran bueno de hecho podías jugar sin el primer disco o sea me imagino habrá gente incluso que lo haya tenido pirata solo de dos discos claro a mí me llegó pirateado sin la intro yo la intro la conocí mucho después claro pues tú ves tú ves la intro un caballero encima de un caballo y demás y claro lo que te esperas es otra cosa totalmente distinta o sea un juego de estrategia de repente que tienes que yo lo descubrí con una demo con una demo de no sé si era Amiga Format o algo venía la demo y podía jugar una pantallita y me gustó y lo busqué pirata claro no yo es que no había visto nada de él entonces ya te digo yo puse la primera pantalla y claro de repente claro dices ostras que guay esto va a ser un arcade en plan de humor una aventura gráfica o algo así de repente te plantan un juego de estrategia la verdad buenísimo o sea me encanta sigo jugando incluso las versiones modernas pero claro desde luego no es lo que te esperas y de buenas a primeras pues aquello era un salto brutal o sea creo recordar que estaba el Dune antes puede ser o más o menos serán de la misma fecha puede ser o suena el 1 o el 2 el Dune es del 92 el 2 el 2 el 2 sí es similar tendrán fechas cercanas los 2 son del 92 pues yo juraría que jugué antes al Settlers que al Dune 2 tanto el Dune 1 como el Dune 2 son del 92 claro y vamos la verdad es que eso y luego pues también por ejemplo lo de la amiga me acuerdo lo que pasa es que claro de la presentación del Outrun no sé si la habéis visto también de repente hay pues una pantalla super guap exacto una pantalla fija con un dibujo no es clavado a la máquina recreativa claro tampoco esperabas yo no esperaba que fuera la máquina recreativa porque ya como he comentado fue uno de los primeros juegos que había tenido la amiga y claro tampoco tampoco esperabas o sea yo sabía más o menos lo que era una amiga no esperaba que bueno que una amiga casi podía hacer lo que una amiga el Outrun lo podía hacer perfectamente sí sí eso es lo que me quiero decir pero bueno tampoco me esperaba y no me desfaudo pero pero que de repente llegas a la pantalla de presentación con una música así tan rimbombante voces digitalizadas tal dices esto va a ser la leche y luego claro cuando te encuentras de repente que cuando pasa esa pantalla de presentación el coche pues no es exactamente igual que el que salía en la pantalla de presentación faltan muñequitos por todos lados evidentemente pero bueno es lo que es o te vas a el defraudarte la primera vez y luego pues a mí por lo menos es un juego que me encantó me gustó muchísimo yo cuando cuando conseguí la amiga el Outrun no no me decían no te lo grabe no merece la pena no te lo grabe yo no es que lo quiero ver por mí mismo no te lo grabe pero el que ya fue el remate fue el Castlevania que decía no puede ser tan malo te lo grafico y no puede ser tan malo pero claro vaya sorpresa a mí uno que era también totalmente frustrante era el que seguramente muchos de vosotros lo habéis intentado jugar en amiga o entonces él es Manuel es que somos de la misma de a todos el mundo intentaba a ver si sale aquí hay un pelota o algo y que no había manera ni siguiendo una guía que yo no tenía sentido ningún paranoia eran dibujos y tal pero ¿y habéis encontrado alguna vez aunque fuera por casualidad algún algún truco aporreando teclas o yendo por aquí esto que no está previsto en el juego pues voy a probar a ver si ando por aquí a ver qué pasa ¿no erais de eso por ejemplo? hombre no sé yo con el Shadow of the Beast bueno me pasó yo lo jugué la primera vez va a ser Sistema con Amiga que es una versión muy diferente a todas las demás y me pasaba que yo tenía la idea de que había que avanzar hacia la izquierda para empezar el juego y tal un día me dio por avanzar hacia la derecha en el sentido contrario yo pensaba que eso no había nada o no terminaba tal y vi que había que el juego seguía por ahí entonces cosas así o por ejemplo en Amiga tú sigues avanzando hacia la izquierda hasta el final y si llegas al final de la pantalla te caes ¿no? hay una especie de bug o algo que te mata son cosas así curiosidades cosas ¿no? que no sales del juego y que las vas descubriendo de casualidad o por ejemplo en otra plataforma en la Master System bueno en la Master System el Alex Key que te metes ahí cuando matas al pulpo le das para abajo y se mete ¿no? por un sitio nuevo cosas así pues siempre muchas veces descubres por error ahora los trucos que era de pulsar determinadas teclas en la presentación y tal pues eso era casi imposible de casualidad descubrirlo hombre normalmente en Amiga no había como en la Master System en la Master System sí había menús ocultos y demás yo lo recuerdo y siempre en el menú principal siempre estábamos toqueteando las teclas de Justin a ver si sacábamos algo pero en Amiga la verdad que trucos y eso no creo que tal lo único que claro venía el trainer y entonces le llamaba fiesta cuando te ría para ver el final venga voy a ver el final y le llamaba fiesta al trainer y para adelante a todo que yes claro los trucos de la amiga eran más con los cracks ¿no? sí los trainers los trainers intentabas en el paperboy colocarte en el bordillo a ver si ahí pero que va llegaba el coche al radio control al perro te mataba o en el ¿cómo se llama? el chaus chaus engine sí intentabas buscar ahí el ángulo tal pero llegaba el otro y tal siempre hombre siempre te dejaban un patrón ¿no? ahí para tú poder manejarte ¿no? pero incluso en estos juegos yo que sé tipo ¿cómo se llamaba? estos de carreras de coche ¿no? que se ve así como en isométrico en isométrico iba a decir skidmars pero sí por ejemplo super off-road siempre skidmars ¿no? ese era por encima skidmars no es cenital es isométrico y cuando eran de estos que eran en las pistas en forma de 8 siempre intentaba acortar camino el ordenador no te dejaba ¿no? pues anda que no te ibas por el otro lado cuando estabas haciendo el 8 que tenías que hacer el 8 y te pegaban de lado te metías en la parte de atrás eso no daba rabia ni nada que cago en la leche te ponía runway runway y tendrías que dar la huerta y volviendo a lo de antes me estoy acordando yo de un caso de fraude total ¿de fraude? sí, sí, sí totalmente vamos a mí me tangaron en el corte inglés con ese juego pero vamos no os podéis ni imaginar bueno la historia es me compran mis padres el Lemmings sí entonces yo llego a mi casa el Lemmings gran juegazo no sé qué y tal pero el caso es que yo había visto en el corte inglés el Street Fighter 2 os podéis imaginar ¿no? sí un chavalín no me acuerdo cuántos años tendría pero un pequeño había jugado al Street Fighter 2 en máquinas recreativas me parecía la leche la bomba que yo vi las fotos por detrás en la caja y alucinante pero el caso es que mis padres no me lo quisieron comprar entonces ¿qué es lo que hice? pues listo de mí con el ticket de compra porque el ticket de compra lo tenía del Lemmings me fui hasta Méndez Álvaro de mi casa que vivía en San Blas eso para mi edad era una burrada y lo cambié por el Street Fighter entonces claro imaginaros yo llego a mi casa allí después de haber jugado al Lemmings que además me había gustado llego allí con el juego esperando la leche un cerro de discos allí las imágenes todas me parecían iguales a la máquina recreativa y lo pongo creo que no hace falta decir más no sé si alguna vez jugado al Street Fighter 2 la amiga pero ¿sabes? tiene una sola música que se repite o dos músicas que se repiten casi todo el tiempo claro eso era para amiga 500 claro para amiga 500 para amiga 500 claro no o sea no sé un desastre de juego o sea no había quien jugase a eso con un solo botón es que es eso con un solo botón ¿cómo cómo se puede controlar eso? si es que era imposible claro o sea abajo izquierda si no recuerdo mal por ejemplo era la patada y la patada en círculo agachado para atrás y al botón era la patada bueno el caso es que al final ya me tocó quedarme con él era horrible yo he jugado el el Street Fighter 2 para MS2 que esto ya peor es palito el primero que sacaron para PC y luego iban un 486 o cosas así eso era incluso peor que el de amiga muy peor muy peor o sea que yo veo el de amiga y es casi una bendición ¿sabes? no me quiero ni imaginar como sería el de Spectrum no bueno el de Spectrum claro el de Spectrum es que se mueve muy lentamente se mueve lentamente claro luego hay un remake por ahí hay un remake para nuestra CPC creo del Street Fighter 2 que está bastante bien no sé si lo habéis visto no con colorido y tal y bueno no está mal y luego se lo están currando ahora se lo están currando ahora claro un remake un avión a ver y os acordáis de algún momento porque bueno pues con cintas pues normalmente salvo que tuvieran algún tipo de protección y tal era un poquillo más fácil si tenías una doble petina y tal pero en amiga el copiar juegos piratas a veces no era tan sencillo porque había que tener el X-Copy justo y necesario porque si tú te ponías a hacerlo muchas veces te daba error y no te salía bien la copia entonces también yo recuerdo como un momento mágico la primera vez que conseguí copiar piratear un juego aunque nada más que fuera para mí por hacer la prueba ¿vale? pero para mí yo lo recuerdo como un momento culmé porque lo había intentado muchas veces y yo no sé si es que sería por una mala copia o porque estaba el programa muy bien protegido o yo que sé pero la primera vez que costó bastante el hacer una copia ¿te refieres un juego de amiga original a hacer una copia? eso y un juego ya copiado hacerle copia también ¿si no? a ver cuando era un copirata ese sí se copiaba sin problemas normalmente sí pero no siempre pirata depende porque si intentamos copiarlo con el Warbench no con el Warbench no, claro el X-Copy el X-Copy o la rutina era la siguiente a nosotros el de la BBS el que contactaba con la BBS nos pasaba un bolsón de plástico lleno de discos todos apuntados con lápiz y ahora tú llegabas a casa a lo mejor eras el tercero que ya pasaba por tus manos y cogías y empezabas a probar juegos el que te gustaba pues decías vale, este los apartabas y después compraban la caja de discos en Málaga se compraban en Vasco Informática estaban más baratos y iban metiendo discos como eran muy baratos tenías que formatearlos antes para saber los que traían errores ¿sabes? entonces primeramente los formateabas algunos te daban errores entonces los reformateabas otra vez y después cuando eso pues nada metías el disco de la BBS y nada y fusilabas del tirón después lo probabas y si funcionaba pues ya le ponían la pegatina y el nombre a lápiz porque muchas veces venían tantas cosas que había prioridades ¿no? a ver ¿me quedo con este o con este otro? este a la mierda es que tú estás hablando ya te digo tú estás hablando de bueno con el Xcopy sí pero vamos es que cuando empecé con el Amiga lo que tenía eran pues eso socios de mi padre básicamente que tenía también Amiga y me dejaba los juegos entonces claro mi única opción para copiarme los juegos era tirar del World Bench que tiene opción yo me lo compré yo me lo compré de los últimos en el 91 90 creo que fue pero claro ya mis amigos le habían dado la beca y ya todos habían comprado Amiga y alguno estaba en la universidad y entonces tenía contactos con con BBS y entonces claro te aparecían con la bolsa de discos y empezabas a probar juegos y muchas veces era frustrante porque nada más que hacía aparecer el juego de la serpiente el Snake a lo mejor te ponía yo no sé cualquier cosa Alien Breath o Alien Breath 5 y lo metía otra vez el Snake yo ya ahí por el 90 y tantos tenía un amigo que era el que me dejaba los juegos que yo creo que tenía una colección si no la yo la más grande que he visto posiblemente de Amiga y ese directamente me dejaba cajas de zapatos una caja de zapatos llena de juegos originales de Amiga porque no me solía dejar piratas todos originales y claro evidentemente si las instrucciones y claro me buscaba la vida para copiármelo o sea pero ese hombre me habrá dejado juegos y a ese hombre le debo pues eso media juventud y ahí con el X-Copy yo me acuerdo que había una versión de hecho que podías jugar al Tetris y joder no me habré echado lloras ahí al Tetris con el Amiga lo básico te compraba la caja de discos y te grababa yo lo todo el mundo se grababa lo mismo el disco de utilidades que ya te venía un procesador de texto para por si acaso tenías que mirar algo o lo que sea algún archivo te venía el emulador de PC porque en aquella época pues todos estábamos apuntados a bueno al FP de informática entonces había que hacer las cosas en COBOL de base MS2 entonces el emulador de PC digamos venía también esas utilidades el X-Copy y después lo típico el antivirus eso no servía para nada en realidad los discos siempre estaban protegidos y los que traían virus tampoco donde se iban a copiar situación reset y eso se borraba todo exacto en un ordenador que realmente la memoria se borraba haciendo reset pues efectivamente otro otro momento mágico que que me has quitado ahí Paco que es lo que iba a decir el tema de de virus porque hombre efectivamente no es que hubiera muchísimos en Amiga pero los que había eran muchas veces muy divertidos yo me acuerdo de uno de que se iba comiendo la pantalla salían como bichines que se iban comiendo a la pantalla poco a poco todas las ventanas y todo el primero yo creo que fue ese que hacía que todas las letras se vayan cayendo se vayan cayendo ese fue el primero que vimos yo creo que en Amiga se decían cuidado que este disco tiene virus y lo único que en vez de salir lo diré el mensaje de Guru Meditatio salía virus no sé qué si un virus no solían hacer mucho porque yo creo que casi siempre eran muchas veces sí muchas veces sí entonces como casi todo el mundo lo que usábamos era disquete si se perdía algo pues no no pasaba nada de todas formas yo creo que también el usuario de Amiga también es que era muy distinto al del PC yo siempre he oído de hecho en tiendas de informática y tal que el peor pirata que ha habido jamás eran los Amigueros porque yo tenía un juego y se lo dejaba cualquiera y no ibas no tenías nunca la mala fe no buscabas nunca el ganar yo por lo menos el ganar dinero tal buscabas más bien hacer nuevos amigos que te dejaran juegos y tal y ya está entonces claro no le veo mucho sentido en ese aspecto no le vi nunca mucho sentido de hecho yo jamás he visto un virus en Amiga pensaba que era un poco incluso Leyenda Urbana los dos virus que vi más en Amiga fueron no sé si los habéis visto el Saddam Virus y el Happy New Year estos eran los días por todas partes además tenía un amigo que no sé cómo se lo montaba que en todos sus discos tenía el Happy New Year comenta cómo eran para que no sepa el Happy New Year es que no sé si era este o no había uno que te machacaba el sector de arranque del disquete y el Happy New Year hostia a ver o era este es que no lo recuerdo eso es jodido que te machaquen el sector de arranque de un disquete valioso que te la machaquen es que para eso que te la machaquen y tú lo sacabas y punto lo metí en el X-Copy le formateaba y adiós el virus o sea que es que no sé hasta qué punto ¿no? Ya, pero es que tú lo sacas al momento, ¿comprendes? Lo sacas al momento y que le va a dar tiempo, es que para eso ya que está quieto mientras la disquetera está currando ahí. El sexto de arranque es muy rápido, con que te jodan unos guys del sexto de arranque ya es elegible. Pero para quemarlo tiene que estar grabando todo el rato sobre él, ¿comprendes? No lo machacas, es que claro, depende. Tiene el disque desprotegido. Lo proteges de protección con reescritura y ya está. Ya te digo, me parece que era el Happy New Year, no estoy seguro si era este, que si tenías disco duro y tenías el Happy New Year, veías que el disco duro hacía cosas raras, es decir, que empezaba a leer cosas que no tenía que leer. Está leyendo ahora, porque la amiga no es como el PC, que se pone a leer cuando le da la santa gana. La amiga si no leía el disco duro estaba quieto y de repente veías que se encendía el led y ya pensaba, ya está, está el virus ahí metido, pasa el antivirus, zasca, ahí estaba. Hacía cosas raras. Sí, sí, sí. Había más controlador en la máquina. Y en Apple... Si no tenía disco duro, no tenía ese problema. Claro, es lo que comentaba, sin tener el disco duro, pues como mucho, hombre, claro, si te fastidaban, como decías tú antes de Rod, justo el de los documentos o el de los módulos o el de los sonidos, pues hombre... Pero para eso hay que tener copia de seguridad, que es lo que se hacía. Ya, pero bueno, el caso es que habitualmente no solías tener virus, solías tener un típico virus tonto de bootblock y normalmente no pasaba de ahí. Eso era la suerte. Pero bueno, pasando ya y ya vamos a ir terminando a... Dime, Rod. Ya por terminar, aquí nos ha comentado, ya que hemos hablado de juegos difíciles que te quedan arrancados, las aventuras conversacionales son para echarle de comer aparte. Sí, claro. ¿Tienes que habernos ha sido capaz de pasarse alguna? Porque yo no conozco a mucha gente. Ahora todo el mundo se la tiene que haber pasado. Yo tenía un juego ahí, está Sergio, que es el especialista en aventuras conversacionales. Y sé que se han pasado unas cuantas, ¿eh? Bueno. Eso había que tener mucha patencia. Porque normalmente no funcionaban ni los comandos, o sea, te pasaban el juego original y tú veías comandos ir al norte, ir al sur, tal, lo ponías y te decías, error, no puedo hacer eso. No había gramática. Es que, claro, la lógica tenía que ser la lógica esta, porque si en el momento que te salías un poquito ya podía ser que no pasara nada, pero lo normal era que acabara aquello en error y que tuvieras que reiniciar o lo que fuera. No solían venir una lista, un listado de los comandos posibles y tampoco admitía preposiciones muchas veces, ¿no? O sea, no era nada intuitivo, o sea, no sé. Yo, la verdad, que las aventuras gráficas, digo, las aventuras conversacionales, las he probado y nada, y no me convencía. Por cierto, la primera aventura gráfica, o una de las primeras, el Queen's Quest, es al mismo tiempo una aventura conversacional y gráfica. Eso es curioso, ¿eh? Claro, tenías que ir tecleando todos los comandos por abajo, aunque creo que, bueno, era con teclas, se manejaba con teclas, podías mover al monigote para arriba o abajo. Pero sí, prácticamente todo era comando. Sí, sí, no recuerdo mal, también pasaba con el primer Larry, el 1, ¿puede ser? Sí, sí, probablemente, porque era el mismo todo parecido. Sí, creo que el primer Larry también, la primera versión, luego la VGA, ya no, la VGA tenía abajo... Pero no, sí, creo, creo, bueno, recuerdo haber leído, porque el Larry 1, el original, yo no lo he jugado, al menos. La versión EGA es muy parecida al King's Quest, la interfaz, puedes, creo, como moverte con el teclado, pero luego los comandos, las opciones, son tecleas, y tienes que saber un poco lo que puede ser. Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando. Una cosita más antes de terminar, es si os acordáis de algún momento en aplicaciones, mágico. Es decir, el de Luz Pain, aquí tenemos un gran artista del de Luz Pain con Jojo, pero seguro que habrá gente que habrá tocado muchos programas de 3D, de vídeo, de titulación, de, yo qué sé, de programación. Entonces, es posible que os acordéis de algún dibujo con el que estuvierais satisfechos, de algún módulo con el que estuvierais encantados de vosotros mismos, y cosas así. Yo no sé, dejo la pregunta en el aire, a ver si os acordáis de alguna cosa así, y con eso terminamos. Venga. Venga, pues yo, por ejemplo, voy a empezar. Venga, salí, dime. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, un plan rápido, bueno, pues yo me puse bastante con el tema 3D, empecé con el, mucha gente con el Real 3D, pasé por Imagine, y finalmente descubrí en Lightwave, que ahí fue, se me abrieron todas las puertas, digo, ostras, qué pasaba de programa, porque era facilísimo animar, renderizar, y era súper potente. Bueno, hasta la actualidad, vamos, que ha evolucionado una barbaridad, ahora solo está en PC, en Mac, y supongo que en Linux, u otras plataformas, pero en ese programa yo vi la luz, vamos, directamente. Es lo que decías, ostras, disfrutar la informática como nunca. Y aparte de ese, el famoso Escala Multimedia, bueno, ese, vamos, era La Releche. Bueno, esos dos programas hacían maravillas. Y ahí lo dejo. No, es que era, es que había verdaderos programazos ahí en Amiga, que es donde empezaron, luego la cosa ya evolucionó, pues a otras plataformas o, algunas veces venían de Apple, ¿verdad? A algún programa, pero muchos nacieron ahí en Amiga y luego salieron para otras plataformas y seguro que, pues ahora mismo Paco, a ver si se acuerda de algún momento de estos mágicos, a ver. Sí, bueno, yo un poquito también como el Real 3D, la primera vez que hacías, aunque solo fuera una simple bola con algo de luz, ya era algo, vamos, algo alucinante en ese tiempo. Claro, que para verlo tardabas dos días, ¿no? Claro, bueno, se esperaba lo que hiciera falta. O sea, y luego sobre todo también momento mágico que dejaba a mis amigos de su momento con la boca abierta, algo tan sencillo que ahora nos parece algo tan tonto como el Sai del Warbanks. No sé si os acordáis. Ah, sí. Simplemente escribir cualquier cosa en el teclado, ponérsela a tus amigos y que se las dijera, automáticamente se les cayera la boca al suelo, o sea, literalmente. Y era algo mágico, o sea, era algo totalmente mágico, porque en un momento dado en el que lo máximo que había era un bip, 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 por ahí, pues claro, de repente que el ordenador te pudiera hablar era alucinante. O sea, y eso ya estaba en el Warbanks 1.2 estaba, o sea, en inglés o fonética inglesa, pero ahí se podía simular un poco. Sí, bueno, pero quedaba hasta más chulo, oye, que te quedaba más... O guirio. Totalmente. Y yo creo que es el recuerdo así más que recuerde de impresionarme, es ese. Es ese. Y luego, bueno, el Deluxe Plain, lo mismo lo que has dicho. Eso, el encargarle por primera vez y empezar a dibujar, aunque no conseguía hacer gran cosa, pero bueno. Seguro que todos hemos dado ahí a la herramienta de simetría ahí, a tope, ¿eh? Para arriba, para abajo, mira, mira, mira lo que se hace aquí, para arriba, para abajo, tal. Pues venga, Rod, cuéntate tú, a ver, con aplicaciones. Que no he sido usuario nativo de Amiga, sino que lo he ido descubriendo a través de la emulación, me llama mucho la atención, como ya dije, el tema de la música, y en particular, pues el Protaraque me parece una aplicación magnífica para componer. Y ya no solamente el Protaraque como aplicación, sino el formato que produce, ¿no? El archivo MOV. Y bueno, también me gusta mucho a nivel de programación el AMOS, por el tema de que trae, es un Basic clásico, pero que trae una ampliación, bueno, clásico no, estructurado más bien, tipo QBasic. Que trae una ampliación de palabras clave nuevas, que apelan a funciones de hardware, ¿no? De lo que es hardware gráfico, sonido y demás. Y me parece que es muy económica a la hora de programar, de que con poco código permite hacer cosas complejas y guapas. Entonces me parece bien, me parece bien que tenga aquí un buen entorno de desarrollo la amiga, que esté bien, tal, y puedas hacer cosas con poco código. Así guapa. No sé, me parece bueno. Me gusta. Sí, de hecho con AMOS-T salían cosas totalmente profesionales. Yo me acuerdo, tengo un amigo que se llama Julio, que trabajó en Digital Games Multimedia, y si no recuerdo mal, la demo que les llevaron y que les hizo contratarlos, y estamos hablando de una empresa que se dedicaba a hacer cosas potentes, tanto como juegos arcade, aunque luego no llegaron a sacar ninguno, pero fue hecha, la programaron con AMOS. Y luego también estaba muy bien, muy bien, muy bien, de música. Quiero recordar, ¿puede ser Bass and Drum o algo así? Que era de amiga también, para MOV. No me suena. Es que lo utilizaba Julio, yo quiero recordar que era ese, pero es que como no lo usaba yo habitualmente, pero quedaba la verdad que... Con nombre parecido me suena Bass and Pipes, pero no será ese, supongo. Sí, Bass and Pipes. Ah, sí, pues mira. Había un sinfín de aplicaciones, y yo hace unos días estuve mirando un Tosek y me quedé flipado de gastronomía, de todo, ¿no? De planiferios, ¿no? O sea, de todo tipo de aplicaciones que te puedes imaginar. Y dentro de una misma función tienes varias, ¿no? Y luego otra cosa que me llama mucho la atención es que con el propio Workbench, concretamente yo lo he visto en la versión 3.1, ven a integrar un editor hexadecimal. A mí que soy un amante del ROM hacking, que, bueno, he ROM hackeado y traducido ROM de Super Nintendo y de Mega Drive y de tal, de Master System y demás, y a veces incluso ROM hackeo mis propios programas, ¿sabes? Entonces, me llama la atención que venga un editor hexadecimal incorporado para ver las tripas de un archivo binario y buscar las cadenas de texto. Jojo, ¿has hablado de alguna cosilla de estas de aplicaciones? No, me parece que no. No, no. Venga, a ver. Bueno, el amigo, el amigo de sus aplicaciones. Pues yo, claro, yo venía del Spectrum y había dibujado algo en el Spectrum, mandé algunos dibujos a Micro Hobby incluso, y cuando un amigo me enseñó el de Luz Pain, pues la verdad que me quedé flipado. Y la verdad que fue, para mí fue un privilegio ver cómo iba evolucionando, ¿no? Cómo iba incorporando herramientas nuevas, o cómo iba incorporando, por ejemplo, la posibilidad de hacer animación. Después ya fue una cuestión de ir optimizando los colores, cada vez utilizar menos colores, y, por ejemplo, quitarle al disco del de Luz Pain y el World Bank para poder tener más memoria RAM, para poder ampliar las animaciones, ¿sabes? Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, poder meter en un disco un módulo, ejecutar un módulo de música y al mismo tiempo poner la animación, ¿sabes? Y eso meterlo todo en un disco. La verdad que estaba muy bien. Yo muchas veces, claro, yo hacía muchos dibujos y iba a casa de un amigo. Y nada, los llevaba allí y los veíamos, ¿sabes? Veíamos los dibujos y tal, que era lo que yo hacía. Incluso había algunos y tal que alguna vez me encargó algunos un poquito subidos de tono, ¿sabes? Destilaban mucho en aquella época los dibujos hentai de estos, ¿sabes? De estos eróticos japoneses. Y entonces por algunos dibujábamos también para algunos que encargó. Y, bueno, al 3D le pegué al Real 3D, pero ya te digo, tirarse un día entero y la noche para sacar una única imagen, ¿no? Era una especie de pueblo y dos pistoleros enfrentándose. Todo hecho a base de bolas, cilindros y demás, ¿no? Pero eso en cuanto le metías un foco de luz y textura, aquello ya el amiga cargaba más lento que una pantalla de espectros, ¿no? Aquello iba formando poco a poco los píxeles, ¿no? Se veía allí poco a poco. Sí, sí. Después al resto de programas 3D ya no le metí más caña. Ya me centré en lo que fue en el 2D. Cuando compré el 1200, compré la capturadora de vídeo. Y entonces, claro, ya con un 1200 aceleradora y una Google App, pues ya podías capturar trozos de anuncios o de películas y modificarlos. Entonces, yo no sé, por ejemplo, modifiqué un anuncio esto de los Petit Suites, ¿no? Esto de a mí me daban dos, pero en vez de salir la niña, lo que salía era un Velociraptor que había recortado de Jurassic Park, ¿no? Sí. Y entonces salía el Velociraptor al final. A mí me daban dos y en la garra los dos Petit Suites hincados, ¿no? ¿Sabes? Qué grande. Eso en el disco duro, claro. Y tal, en fin, capturando. Después, por ejemplo, me gustó mucho hacer jueguecillos con el Sensible Construction Kit, el Shot M Sensible Construction Kit, creo que era. Se hacían pequeños juegos y la verdad que estaba muy bien. Los oídos se podían digitalizar. Yo tenía un pequeño digitalizador. ¿Estás hablando del SEUC? ¿Del Suit and Up Construction Kit? Sí, sí, sí. Ah, es que como... Vale. Sí, sí, sí. Y también está en Comodores. Sí, sí. En Comodores 64. Y con ese, pues, hacer pequeños jueguecillos, ¿no? Y tal. Y bueno, los sonidos, pues, se digitalizaban de la tele, ¿no? Los grababas en vídeo, lo que sea, y digitalizaba. O digitalizar, por ejemplo, los chistes de chiquitos. No puede horror. Claro, digitalizaba y al menos te cabía un chiste en un disque, ¿no? Y tal, lo digitalizaba y le pasaba... O sea, capturabas una pantalla de chiquito allí haciendo el haul y el chiste. Y después lo metías todo en un disque y eso lo cambiabas a la gente y demás. Y luego le ponías en Pro Tracker, ahí a cuatro voces. Pro Tracker lo tocamos nada más una temporada. Eso fue una temporada, claro. Nos pasaron, creo que fue el Pro Tracker, y un montón de discos con samples. Y claro, estaban todos los samples de la época, ¿no? Tentotroni y demás. Y aquello, claro, aquello era alucinante, ¿no? Claro, tú veías allí que pulsaba una tecla y salía la base de... ¿Cómo se llamaban estos? Eurítmics, por ejemplo. No, los maquinorros estos, ¿no? No sé. Bueno, había un montón de ellos. ¿Lo comía? Sí, bueno, y a otros más, no sé. Era estos del máquina total, ¿no? Estaban todos los samples, ¿no? Blanco y negro eran, o alguno de estos. Máquina total tres, ¿no? Esa historia. Y claro, hicimos, digamos, no composiciones, sino el sampleo, ¿no? Ponías una base y de vez en cuando ponías ahí el... ¡Uh, yeah! ¡Uh, yeah! Sí. Y grabábamos cintas con eso. Y le llamábamos el infierno total. ¿Vale? Porque eso era cañero total y... ¿Vale? Y por eso le llamábamos el infierno total. Hicimos el infierno total uno, infierno total dos. Bueno, pues chicos, vamos a terminar. Vamos a ir al final que ha cundido. Al final es directo, el podcast. Así que, pues vamos a ir terminando. Venga. Ese sí es el final. Bueno, amigos, pues eso. Bueno, estamos ya, llegamos al final de este viaje por la Constelación Comodore. Este viaje en el que, por segunda vez, hemos estado acompañados durante prácticamente todo el programa. Recordad a los que estáis viendo el directo que lo que habéis estado viendo durante toda esta tarde es una parte de lo que es todo el podcast de Constelación Comodore. En el que hay más secciones, como son la Bunkerpedia, donde está la oro cubierta, donde se hablan de los juegos, donde está el tracker, donde se habla de Demoscen, de autores, de músicos, de grandes maestros del chip. Entonces, por supuesto, podéis quedaros con el directo, pero yo os recomendaría también escuchar el podcast porque hay mucho más contenido del que habéis escuchado y visto durante toda la tarde, ¿vale? Pues muchas gracias a los que estáis ahora en el chat, ahora pasaré a saludaros y, por supuesto, también muchas gracias a los compis que ya no están aquí, que han sido Kiko, de Amicón, RetroTV, Alfredo, que al final no pudo venir, pero muchas gracias, lo intentó por lo menos hasta el último segundo. Y los que tenemos aquí, que están presentes, que son, pues, Jojo, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, la verdad que está muy bien y muchas gracias por haberme invitado. Gracias también a la gente del chat por asistir y a los demás compañeros. Muchas gracias y muchas gracias también a Francisco Baena, a Paco Baena, que en tu primera experiencia, ¿no?, me decías. Así es que muchas gracias y espero que hayas estado bien a gusto, ¿no? Muchas gracias a ti, la verdad es que sí que he estado muy a gusto y tal. Se habrán notado los nervios, sobre todo en que, pues eso, cuando terminamos de hablar del tema es cuando me venía de repente todo lo que preguntabas. Suele pasar, suele pasar. He ido un poquito con atraso, pero bueno, esperemos que no haya quedado mal la casa. Muchas gracias. De nada, de nada. Y, por supuesto, cuando te toca con charlatanes, y lo digo desde el cariño, porque, claro, cuando hay gente ya que, pues, que habla mucho, pues, o no habla mucho, sino que, pues, tiene mucho que contar, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pues, pues, resulta que, pues, los que igual entran o son un poco más tímidos a la hora de empezar, pues, cuesta meter baza. Pero no, tú lánzate. La próxima vez que estés por aquí o en otro directo, tú lánzate, que si no, aquí hay muchos que te comen. Pues, pues, vengas. Muchas gracias, Paco. A ver si otro día también contamos contigo. Y, bueno, ahora voy a comentarlo. El próximo podcast será un podcast especial de Navidad. Pero, bueno, ahora lo cuento. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti por invitarme. Y también tenemos aquí a Xavi, que muchas gracias por acompañarme esta tarde. Xavi, del podcast de Amigatronics. Encantado, de verdad, como siempre. Es un placer tenerte aquí. No, no. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Y, bueno, yo, pues, aquí echando el ratito, haciendo el programita, pues, oye, con los amigos y charlando de todo lo que se tenga que hablar. Que de eso se trata. Pasarlo bien y, entre todos, pues, contar nuestras experiencias y vivencias. Ahí está, ahí está. A saludos ahí a toda la gente de Amigatronics, ¿vale? De mi parte. Y también muchas gracias a Rod, a Rod Spectrum, que es un placer también haber contado contigo. Muchas gracias a ti, Luis y Mésir Arturo, por invitarme aquí. Bueno, hemos echado una tarde amena. Hemos hablado. Y es muy completo el programa, ¿eh? Muchas secciones y, además, con muy buenos nombres, ¿eh? ¿No te has visto los nombres? Eso de comunicación subespacial y tal. Es todo muy Star Trek. Es todo muy Star Trek. Sí, sí. Tú fíjate en la portada del primer podcast. ¿Qué es lo que sale en la portada? Ah, pues la... Ya, ya, ya. No, ya lo sé, ya lo sé. Si no lo viste, lo que sale es un Enterprise. Es el Enterprise. Y es que muchas de las secciones son de eso, de ciencia ficción, pero mucho Star Trek. Somos aquí aficionados. Te vamos a poner fantas, ¿eh? ¿Por qué, por qué? Hombre, hay que verse todos los capítulos. Ya, ya, como castigo, como recomendación, a empezar desde el primero. Todo seguido. Y con él, que ahora está empezando con Star Wars. No, no, eso es mentira, ¿eh? Yo en Star Wars empecé de pequeño, lo que pasa que ahora lo que estoy es tragándomela una y otra vez para ver todos los detalles, ¿no? Y lo que pasa que, claro, yo de pequeño me pilló aquello, era chico y tal, y no me fijaba tanto, ¿no? Entonces, no te das cuenta. Cuando eres, cuando querés y te haces mayor, te das cuenta de las cosas mucho más, ¿no? Y lo que sí que quizás, pues en aquella época se me hacía un poco pesado las escenas de acción que eran un poco largas, ¿no? Ahora, pues bueno, lo veo en el contexto como que estaba guapo en la época, ¿no? Así, una batallita guapa, en el plan, plan, plan. Pero bueno, digamos que las técnicas narrativas van evolucionando y también en la forma de llevar el tema de las escenas de acción y tal, pues... Tiene su encanto el Star Wars. Me parecen verdaderas obras de arte lo que son las películas clásicas. Dí que sí, dí que sí. Ese Java ahí, ¿no? Que es un muñeco, ¿no? En el original, cuando se grabó, era un señor. Un señor un poco gordo, pero era un señor. Pero en fin, eso es otro tema que hablaremos en otra ocasión, como decía en la historia interminable. Porque vamos a terminar y dar muchas gracias a la gente que está en el chat. Muchas gracias, Rod, antes de que se me olvide. Muchas gracias y espero verte pronto por aquí. O ya nos veremos en Amiga Wave, ¿eh? El domingo. Gracias a ti, hombre. En Amiga Wave que estás invitado en todo momento, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Y muchas gracias también a toda la gente que está en el chat, que habéis sido esta vez un montón. Seguro que me voy a olvidar de mucha gente. Pero bueno, como he saludado al principio a mucha gente, pues... Que tenga aquí, ¿vale? Me perdonaréis a los que nos salude. Pero muchas gracias, Retrolocatis. Muchas gracias, Luis Pérez, Edu, MSXLand, Jaime, Kiko. También otra vez, Falken. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Destroido Humanoid. Ricardo, José, Portillo. Muchas gracias, Edu, Igor Errazkin también. Buenas noches. Espiral, Espiral, Oinoin, Oscar Perles, Ignacio Vago. Madre mía, qué gente hoy. De Drummer Boy CR, que yo creo que era la primera vez que he estado por aquí. Muy buenas tardes o noches ya y muchas gracias. Pues mucha, mucha gente. Canseco GPC, muy buenas noches. Muchas gracias. Retrolocatis, creo que lo he dicho. Manuel Cabeza, buenas noches. La Tower, que siempre estaba por aquí por los directos también. Un saludo te mando. Muchas gracias. Un tal Constelación Comodre, que no sé qué hará ahí. José Ramón, muy buenas noches. Muchas gracias. Fernando Martín también. Juanje. Juanje estaba por aquí. Estaba ahí saludando también. Muy buenas noches. Muchas gracias. Qué barbaridad. Frank Bass, muy buenas tardes y noches también. Que pases un buen fin de semana, ya que lo digo todo. Key Games también ha estado un ratillo por aquí. Muy buenas tardes y noches. Qué barbaridad. David Tromax también. MSXLAN apareció también ahí al final. Más Fustes, muy buenas noches. En fin, qué barbaridad. Juanje también ha estado ahí al final. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que he dicho todo. Retrovuelo, perdón. Retrovuelo también. Un grande de todo esto, de la multimedia, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias compañeros. Y vamos a terminar con la musiquita dejándola de fondo. Y os espero. Dentro de unos días aparecerá el podcast con estas secciones que faltan, como ya os he comentado, que os lo recomiendo. Y nada, dentro de un ratillo es la noche de Amicón con Kiko en su canal. También os recomiendo verlo. También está Retrolocatis. No sé si al final iban a transmitir. También tienen unos problemillas, pero a ver si lo intentan. Venga, mucho ánimo chicos. Y luego ya mañana lo que salga, que seguramente estará Juanje o Kiko o no sé. Bueno, ya lo veremos mañana. Pues nada, muchas gracias a todos y seguir disfrutando con Comodore porque estoy contento como el Chip Paula y feliz como el Chip, sí. Venga, chao. Pasarlo bien. Arroba con Comodore. Chao. Un saludo. Un saludo.